Mindy, ¡Feliz cumpleaños! ¡Woohoo! ¡Ay! ¿Hiciste esto para mí? ¡Qué sorpresa tan bonita! Tengo algo para ti. Espero que te guste. ¡Guau! ¡Esto es tan emocionante! Estoy deseando abrirlo. ¡Vaya! ¿Me conseguiste un reloj? ¡Esto es increíble! No lo puedo creer. ¿Puedes ayudarme? Ahí está. No estoy segura de esto. No creo que sea mi estilo. Y bien, ¿te gusta? ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Claro! Ah, bueno. Lo siento, Molly. No te gusta. No es suficientemente rosa. No había pensado en eso. Arruiné tu cumpleaños. Un momento. Puedo usar esta casa. ¡Mira esto! ¿Qué te parece? Esto me gusta más. Es lindo y elegante. ¡Guau! ¡Es asombroso! ¡Eres una genio de la moda! Sí, lo sé. ¿Qué estás viendo? ¡Oh, claro! ¡Ya veo! Presten mucha atención, clase. Esto es complicado, pero solo voy a hacerlo una vez. Bien, es tu turno. ¡Vamos, Mindy! ¿Yo? Déjeme pensar. La respuesta es cuatro. ¡Más fuerte! ¡Cuatro! ¡Dilo otra vez! ¡No te oigo! ¿En serio? ¡Dije cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! No, todavía nada. Esta es la última vez. ¡Cuatro! 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 ¡No! ¡No te oigo! ¡Hablas demasiado bajo! ¡Cuatro! ¿Qué? ¡Ugh! Esto es tan molesto. Lo siento. No escucho como antes. Debe haber algo que pueda hacer. ¡Esperen! ¡Ya lo tengo! Será mejor que me ponga a trabajar. Haré un marco con un trozo de cartulina. ¡Esto es perfecto! Colocaré plástico blanco debajo. Ahora lo recortaré. Es hora de decorarlo. Estos triángulos serán las orejas. A continuación necesitaré un marcador negro. Dibujaré dos ojos. Ahora añadiré una linda naricita. Y luego unos bigotes. Ahora puedo añadir algunos pequeños detalles. Bien, con eso debería bastar. Intentémoslo de nuevo. Esto tiene que funcionar. Escribiré un cuatro sobre el plástico. ¡Oigan, por aquí! ¡La respuesta es cuatro! ¡Oh, claro! ¿Por qué no lo dijiste? ¡Buen trabajo! ¡Acertaste! ¡Bien hecho! ¡Estoy impresionada! Me llevó un buen rato, pero al final lo conseguimos. ¡Me veo muy bien! ¡He estado practicando mis caras! ¡Shh! Estoy tratando de concentrarme. Necesito aprender esto. ¡Me está rugiendo el estómago! ¡Necesito comer algo! Pero no hay problema. Tengo algunos bocadillos en mi mochila. ¡Mmm! ¡Deliciosos dulces! ¡Me encantan los gusanos de gomita! ¡Son tan jugosos y masticables! ¡Mmm! ¡Sabroso! ¿Me das uno? ¿Por favor? Porfis. Bien, aquí tienes. ¡Woohoo! ¡Ah, sí! Justo lo que necesitaba. ¡Son increíbles! ¡Ah! Bueno, supongo que le gustan los dulces. Por suerte, tengo más. ¡Probar estas palomitas! ¡Se ven muy bien! ¡Eso fue genial! ¿Puedo probar las palomitas? ¡Vamos! ¡Era divertido! ¡Solo tómalas! ¡Eres la mejor! ¡Eso te encantaría! ¡Ya te las comiste! ¿Acaso masticas la comida? ¡Espero que no le gusten las papas fritas! ¡Oh! ¡Las papas fritas son mis favoritas! ¿Me das un poco? ¿Es en serio? ¡Dame! ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡No puedo permitirlo! ¡Tengo una idea! ¿Oye, ese Spider-Man? ¡Pondré las papas en la capucha de Minty! ¡Necesito ser rápida! ¿Ah? Supongo que me lo perdí. ¡No importa! ¡Tengo algo que te animará! Cortaré un corazón de esta cartulina. Ahora trazaré una línea en la parte inferior. Necesito que sea recta. Luego añadiré más líneas por encima. A continuación voy a pegar un gran círculo amarillo en el centro. Luego colocaré círculos más pequeños alrededor de él. Ya puedo darle la vuelta. Pondré un trozo de lámina sobre el corazón. Me aseguraré de ser prolija. Luego doblaré un lado de la cartulina. Pasaré una barra de pegamento por encima. Ahora puedo pegar la otra cara. Presionaré un poco. Parece una bolsa de papas fritas. ¡Aún queda trabajo por hacer! Tomaré una tira de cartulina amarilla y dibujaré óvalos en ella. Los recortaré. Solo seguiré las líneas. Necesitaré muchos. Los meteré en la bolsa. ¡Oh, Minty! ¡Mira lo que tengo! ¿Esto es para mí? ¡Guau! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Se me hace agua la boca! ¡Espera un segundo! ¡Tienen un sabor raro! ¡Ah! ¡Estas no son papas fritas! ¡No pensé que te las comerías! ¡Al menos no encontrarán las papas reales! ¡Esto es tan extraño! ¡Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos! Si te refieres al correo masivo de esta mañana, verás... ¡Papá, papá! Solo un par de minutos más. Pero dijiste que podíamos jugar. ¡Oh! ¡Papá me mintió! Pero puedo arreglar las cosas. ¿Listo o no? ¡Aquí voy! ¡Guau! ¿Qué está pasando aquí? ¿Eso es un dulce? ¡Esta es mi chaqueta nueva, Justin! ¡Ay, mi cabeza! ¡Tu chaqueta! ¡Lo siento! ¿Por qué estás corriendo con estas cosas? Parecen globos. Lo que me da una idea brillante. Solo ataré la cuerda del globo a esto. Entonces podrás sostenerlo así. Aquí tienes hijo. Es muy divertido. ¿Se supone que este es divertido? Bueno, veamos. ¡Espera! ¡Guau! ¡Eso es bastante impresionante, papá! ¿Soy bueno cortando verduras o qué? Hermoso. ¡Casi listo! ¡Te venceré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Yo sí! ¿Qué? ¿Qué? ¡Es hora de comer! ¡Ven, hijo! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Je, je, je! ¡Es hora del almuerzo! ¡Te encanta la hora del almuerzo! ¡Yay! ¿Qué pasa? ¿No tienes hambre? ¡Esto es comida de conejos! ¡Ble! ¡No voy a dar ni un solo bocado! ¡No! ¡No puedo creer esto! ¡A menos que... ¡Aquí viene el trenecito! ¡Chu, chu! ¡Chu, chu, chu! ¡Chu! ¡Ya viene! ¡Vamos a probar un enfoque diferente entonces! ¿Ya tienes hambre? ¡Oh, sí! ¡Eso debería funcionar! ¡Ahora puedes comer algo y... ¡Comer esto! ¡No gracias! ¡Pero ya te pagué! ¡Por favor, Justin! ¡Solo un pequeño mordisco! ¡Está delicioso, ¿ves? ¡No! ¡No quiero! Oye, ¿qué te parece eso? Eso definitivamente es más lo mío. ¿Qué? ¿Cupcase? ¿En serio? ¿Entonces podré jugar mi juego? ¡Oh, un juego, por supuesto! Podemos hacer eso. Terminaremos con dulces, pero empezaremos con algunas verduras. Así te las comerás todas. ¿Listo para comenzar? Come hasta cruzar la línea de meta. Muy bien. ¿Quieres jugar? ¡No! Primero lanza los dados. Luego te mueves tantas casillas como saques. Entonces puedo comer ese dulce, ¿ah? ¡Genial! ¡Quiero jugar! Primero te mueves esta cantidad de casillas. Ahora toma un pepino. Está bien. Mi pequeño está comiendo una verdura. Ahora sigamos jugando. Quedan solo algunos lugares disponibles. Este juego es delicioso. Ok. ¿Y? Sí, gané. Gané. Sí. Vaya, has ganado. Esto es mío. ¡Oh, no! Lo dejé caer. No puedo comerlo ahora. Mmm. No, 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 Justin. No te preocupes. Mira esto. Es genial, ¿verdad? Inténtalo. Nunca he visto algo así. Mmm. Esto está bastante bien. Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos. Ah, este libro es muy interesante. Qué bien, querida. Debo haber dejado la ventana abierta. Hay un bicho en casa. Oh, odio los bichos. Ay, me está mirando. No te preocupes. Yo me encargo. Haz algo, cariño. Rápido, parece realmente malo. Ten cuidado. Es una cosita muy mañosa. Pero no hay escapatoria. Toma ya. ¿Qué pasó? Los bichos están tomando el control. Espera, cariño. Mira. Nuestra familia por fin está completa. ¿Qué? Meh. Solo seguiré la corriente. Hoy es un día especial. Tengo que verme lo mejor posible. Mi maquillaje está terminado. Creo que estoy lista. Oh, hola, mamá. Wow, te ves increíble. ¿Cuál es la ocasión? Ponte esto. ¿Me estoy perdiendo de algo? Ja, muy graciosa, mamá. Mira el calendario. Es mi cumpleaños. ¿Es tu qué? Pensaba que era el día de la colada. ¿Me estás tomando el pelo? Oh, por supuesto. Nunca olvidaría tu cumpleaños. Entonces, ¿dónde está mi regalo? Tu regalo. Eh, bueno, es el mejor regalo. Es, es. Espera un momento. Tengo una idea. Necesitaré esta plancha para el cabello. Les pondré una hoja de papel resistente al calor. Y luego tomaré algunas cuentas rojas. Pondré las cuentas sobre las planchas de pelo. Los acomodaré en línea recta, justo así. Luego pondré más papel resistente al calor encima. Cerraré la plancha de pelo. Esto debería derretir las cuentas. Quiero que se unan. Con eso debería bastar. Echemos un vistazo. Es perfecto. Usaré pinzas para doblar las cuentas. Los enrollaré en forma de anillo. Luego esperaré a que se endurezca el plástico. Ahora necesito un marcador. Dibujaré puntos en el anillo. Parece una mariquita. Es tan lindo. A continuación necesito una caja de regalo. No arruines la sorpresa. Oh, hija. Tengo algo para ti. Ay, mamá. Eres la mejor. ¡Qué emoción! ¡Guau! No puedo creerlo. ¿Hiciste esto para mí? Me queda perfecto. Oh, eso estuvo cerca. ¡Me encanta! Tengo que mostrárselo a mis amigas. Estarán tan celosas. Me alegro de que te haya gustado. Pensé mucho en qué regalarte. Es la hora del espectáculo. Soy una maestra del yo-yo. ¡Pau, pau! ¡Ups! Eso no es bueno. Supongo que necesito practicar más. Oh, bueno. Ja, justo en el blanco. ¡Yu-hu! ¡Toma eso! Mi trabajo aquí ha terminado. Las calles son seguras. Estoy bastante feliz con eso. Oh, ahí está mamá. Hola, hija. Oh, pero ¿qué? Mira qué desorden. ¿Qué has hecho? ¿Yo redecoré? ¡Sorpresa! Yo lo llamo desorden, chic. No me siento muy bien. Creo que necesito recostarme. Solo respira, mamá. Nada de fingir luchas contra el crimen en la casa. Lo siento. Creo que me dejé llevar un poco. Oye, quizá pueda usar eso. Sí, esto servirá. Será mejor que me ponga a trabajar. Primero necesitaré un globo. Lo estiraré. Y luego lo inflaré. ¡Guau! Mira cómo va. Ahora tengo que llenarlo. Le pondré este slime rojo. Mmm, necesita más. Luego añadiré cuentas negras. Adentro van. No hay nada mejor que esto. Pondré todas las cuentas. Son todas. Luego cerraré el globo. Tengo que enseñarte la mamá. Mira esto. Es un juguete squish y contra el estrés. Ah, eso se ve bien. Supongo que le daré un apretón rápido. Oye, esto es muy bueno. Me gusta. De repente me siento tranquila. Gracias, hija. Ah, creí que se iba a enojar. ¿Estamos bien? Claro que sí. Pero después de que limpies. Oh, mamá. ¿Cómo me veo? Sí, me veo muy bien. Me encanta este conjunto. ¡Uhú! Espera. Algo no está bien. Me falta algo. Déjame pensar. Mmm, este es molesto. Espera. Ya sé. Necesito mis guantes. ¿Dónde están? Deben estar por aquí. No hay rastro de ellos. Quizá estén bajo la manta. No, no están aquí. Esto es un verdadero misterio. Han desaparecido. Quizá mamá los haya visto. Mmm, tienen que estar en alguna parte. Oh, mira mamá. Duerme como un bebé. No le digas que he dicho eso. Espera. Puedo usar sus calcetines. Espero que los haya lavado. Uh, este es más difícil de lo que pensaba. Lo tengo. Sí, esto es justo lo que necesito. Pero tengo que hacer algunas modificaciones. Comenzaré cortando el calcetín por la mitad. Haré el corte por encima del tobillo. No necesito la parte de abajo. Ahora haré otro corte. Tiene que estar en ángulo. No hace falta que llegue hasta el final. Con esto bastará. Guau, es acogedor. Haré uno para mi otra mano. Mi disfraz está completo. Echemos un vistazo. Oh, sí. Así me gusta más. ¿Ah? ¿Alguien está en problemas? Uf, debo haberme quedado dormida. Porque tengo los pies fríos. Creía que llevaba calcetines. Meh, como sea. Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos. Vamos. Debe haber algo de comida aquí. Aunque sea un trocito de chocolate. Oh, qué día. ¿Ah? ¿Qué está pasando ahí? No hay nada. Oh, tengo mucha hambre. Realmente necesito comida. Caramba, eso no se ve bien. Oye, por aquí. ¿Ah? ¿Qué pasa? Siéntate. Vamos, ponte cómoda. Ah, está bien. ¿Algo, algo va mal? ¿Qué tienes ahí? Es mío. Yo lo encontré primero. Relájate. No quiero tu basura. Ah, definitivamente puedes quedársela. Esto es incómodo. Tengo que arreglarlo. Y tengo justo lo que hace falta. Mira esto. Es un sombrero viejo y común. Ponga tus amigos ahí. Vamos. ¿Seguro? Lo intentaré. Oh, no puedo creerlo. Es como un truco de magia. Mmm, delicioso. Sabía que te gustaría. ¿Puedo meter la caca? Voy a hacerlo. Mira, acaba de pasar algo. Es genial. La caca se convirtió en dulce. Mmm, tan rico. Este es el mejor día de mi vida. Me alegro de que te guste. Tengo una cosa más. Esta rata. Aquí vamos. Me pregunto en qué se convertirá. Mmm, dulce, dulce chocolate. Espera, es un ticket dorado. ¡Wow! Hoy es mi día de suerte. Espera, eso significa que eres... Willy Wonka. Encantado de conocerte. ¿Nos vamos? Eso suena bien. Ojalá no tuviera deberes. Pero hay que hacerlo. Mmm, déjame pensar. Oh, sí, yo sé eso. Esto va bien. Oye, Mindy. Wow, bocadillos. Dame. Sírvete. Tengo todos tus favoritos. Eres el mejor. Dulces caramelos. ¡Wow! ¡Auch! Eso dolió. Oh no, mis dulces. Esto no está bien. Déjame ayudarte. Quería probarlos. ¿Por qué tuvo que pasar esto? Nunca tengo suerte. Está molesto. Oye, no llores. Déjamelo a mí. Ya sé qué hacer. Necesitaré una jarra y un paquete de dulces. Mmm, esto se ve delicioso. Sacaré los dulces de los envoltorios. Separaré los colores y lo pondré en la jarra. Entonces lo fundiré. Mmm, se ve tan pegajoso y delicioso. Ok, concéntrate. Puse un palito de piruleta en un molde. Verteré el dulce derretido encima. Luego lo dejaré endurecer. Ahora puedo despegar el molde. A continuación necesitaré una cadena. La adjuntaré a la piruleta. ¡Es un collar de piruleta! Incluso he hecho pendientes de ositos de goma. Aquí tienes, Mindy. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Es para mí? ¡Es increíble! ¡Te ves estupenda! ¡Me encanta! Pero sigo sin tener dulces. ¡No estés triste! Soy Willy Wonka, ¿recuerdas? Siempre tengo dulces. ¿Esto es para ti? ¡Wow! Este día se pone cada vez mejor. ¡Muchas gracias! ¡Oh, un refresco! Esto es perfecto. Creo que yo también tomaré uno. Hacer joyas es un trabajo que da sed. ¡Ah! ¡Vaya día! La escuela fue difícil. Creo que tomaré un tentepié. ¡Hay tantas opciones! ¡Ah! Comeré una piruleta. Esta se ve bien. Seguro que es muy rica. Le quitaré el envoltorio. Esto es más difícil de lo que debería ser. La arrancaré de un mordisco. ¡Venga ya! Esto no funciona. Probaré un enfoque diferente. Lo cortaré. Esto debería funcionar. ¿Me estás tomando el pelo? Ahora es personal. Todo lo que quería era una deliciosa piruleta. Soy maestra de karate. ¡Al ataque! ¡Toma eso! ¡Y eso! ¡Una piruleta dura, ¿eh? Ya verás. ¡Wow! Aquí viene el movimiento final. Yo lo llamo el loto bailarín. ¿Te rindes? ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! Probemos algo más industrial. ¡No te muevas! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Hazte a un lado. Todo está bajo control. Ok, intenta abrirla. Adelante. En realidad, es muy fácil. Solo gírala. ¡Tadá! Creo que esto es tuyo. ¡Wow! Lo has hecho parecer tan sencillo. Lo intentaré. La sostengo y la giro. Mira eso. Lo logré. El doble de piruletas. El doble de sabor. ¿Qué haría yo sin ti? No quiero pensar ni pensarlo. Ahora vamos a relajarnos. Me lo he ganado. Las burbujas hacen cosquillas. ¡Qué día tan encantador! No puede ser. Mira, mamá. ¿Eso es un oso de peluche? Seguro que sí. ¿Puedo quedármelo? No, es asqueroso. Por favor, mamá. Ok, pero necesita un baño. Vamos a ser mejores amigos. Este es el mejor día de todos. Vamos. Este osito necesita un cambio de imagen. Listo para hacer esto. No tengo idea de cómo hicimos eso. Dame el oso. Esto va a tomar un tiempo. Ese es un oso de aspecto muy desagradable. ¡Uf! Un insecto. ¿Qué te pasó? De hecho, no quiero saber. Vamos a arreglarte un poco. Uf. Hasta ahora todo bien. Dame las pinzas. Vamos a volver a meter el relleno. Esto es tan intenso. No quiero cometer ningún error. No puedo decepcionar a Gina. Creo que eso es todo. Pásame la aguja y el hilo. Ahí tienes. Eres una excelente enfermera. Necesitamos coser el oso de nuevo. Otra operación exitosa. Aquí tienes, Gina. Está como nuevo. ¡Guau! Estoy tan feliz. Vaya, esto es increíble. He encontrado un nuevo animal favorito. Los zorros son tan lindos. Hola, cariño. Tengo tu avena. Está rico. ¡Uf! Eso se ve asqueroso. No lo quiero. ¿Qué? Está delicioso. Adelante, inténtalo. Nunca. Gina, tienes que comerlo. Abre tu boca. No. Aléjalo de mí. Aquí viene el avión. El aeropuerto está cerrado. ¿Qué tal un poco de dulce? Sorpresa, esa avena. Pensé que esto funcionaría. Solo quiero mirar a los zorros. Oh, esto es adorable. Mmm, déjame ver eso. Eso me da una idea. Sí, esto podría funcionar. Oh, Gina. Mira lo que tengo. Wow. Es un tazón de zorro. ¿Dijiste un zorro? Entrégalo. Wow, solo míralo. ¡Qué rayos! El zorro se ha ido. Oh, no. ¡Qué vergüenza! Necesitarás comer la avena. ¿Cómo? Dime, mamá. Aquí tienes una cuchara. Te encontraré, pequeño zorro. Oh, avena. Deseame suerte. Está funcionando. Debo seguir adelante. No puedo creer que esté haciendo esto. Recuerda comerlo todo. Ya casi he terminado. Odié cada bocado. Pero al menos puedo ver al zorro. Mira, mami. Bien hecho, cariño. Estoy orgullosa de ti. Ah, esto es tan relajante. Necesitaba esto. Adiós, mamá. Diviértete. Ah, mira. Aquí. Ella está pasando un buen momento. ¡Uhú! Amo la nieve. Esto es increíble. Me encanta verla feliz. Y puedo tomarlo con calma. Nunca tengo tiempo para mí. Me pregunto cómo está Gina. Mejor voy a ver cómo está ella. Gina. Es hora de entrar. Espera. Quiero probar algo. Vas a resfriarte. Me estoy divirtiendo mucho. Cinco minutos más, mamá. Ok, pero eso es todo. Estoy disfrutando esto. Oh, más té. No me importaría hacerlo. Esta película es genial. Oh, Gina, adelante. No me siento bien. Oh, no. Déjame verte. Vamos a hacerte sentir cómoda. Necesitas acostarte. Oh, me siento terrible. ¡Achú! ¿Qué tal un poco de medicina? No, es asqueroso. Aléjalo de mí. Pero te ayudará a sentirte mejor. No me importa. Oh, son esos malvaviscos. ¿Ah? Oh, sí, lo es. Espera. Creo que tengo una idea. Vamos a trabajar. Voy a llenar el malvavisco con el medicamento. Gina no tendrá idea. Soy tan sigilosa. Pero ella tiene que tomar su medicina. ¡Dame, dame! Mmm, delicioso. Me alegra que te haya gustado. Ahora tómalo con calma. Suena bien para mí. Apoya un Puppet grande en una superficie plana. Rocíalo con azúcar para crear un número. Hazlo firme y despacio. Derrite el azúcar y déjala solidificar. No abras los ojos. ¡Feliz cumpleaños, cielo! ¡Es increíble! ¡No puedo esperar para comerlo! Muy bien, creo que tenemos todo. ¿Estás listo? Bien rapidín. Descubriremos quién corre más rápido. ¡Vas a caer! ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Ya! ¡Esto es tan fácil! ¡Atrápame si puedes! ¡Vamos, rapidín! ¡Apresúrate! ¡Me estoy mareando! ¡Wow! ¡Oh, shh! Rapidín. ¡Oh, no! ¡Voy a perder! ¿Estás bien, cariño? ¡Me lastimé la rodilla! ¡Mamá te curará! ¡Tengo una curita! ¡Oh, me duele! ¡No me gusta, mamá! ¡Es aburrida! ¡Debe haber algo que pueda hacer! ¡Oh, ya sé! ¡Ven aquí, rapidín! ¿Qué dices? ¡Qué gran idea! ¡Haz las curitas más divertidas con este tip! Dibuja la curita con un bolígrafo. Agrega a tu personaje favorito o tu mascota y píntalo. ¡Se ve bonita! ¡Este amiguito se ve familiar! ¡Mira lo que te tengo! ¡Intentémoslo otra vez! ¿Cómo te sientes, cielo? ¡Guau! ¡Me encanta! Creo que ya cubrí todos mis moretones. Debes tener más cuidado. Deja las carreras para rapidín. ¡Oh! ¡Debe ir en el horno! ¡Hola, mami! ¡Hola, cariño! ¡Estoy horneando algo! ¡Oh, qué bonita pintura! ¡Es precioso, cielo! ¡Oh, no! ¡Nada de pasteles! ¡Mira esas manos! ¡Oh, vamos! ¡Solo uno! ¡No importa! ¡No necesito las manos! ¡Ashley, no! ¡Quiero un cupcake! ¡No es justo! ¡Se acabó, jovencita! ¡Ven conmigo! ¡Vamos a limpiar esas manos! ¡No! ¡Quiero cupcakes! ¡Se acabó! ¡Ven aquí! ¡Esto no me gusta a nada! ¡Será mejor que haya pasteles después! ¿Feliz? ¡Mira! ¡Estoy lavándome las manos! ¡Es lo que quería, ¿cierto? ¡Necesito más jabón! ¡No es precioso, Ashley! ¡Pero estoy lavándolas! ¡Puedo hacer esto todo el día! ¡Y yo puedo esperar todo el día! ¿En serio? ¡Tarán! ¡Terminé! ¡No, no está bien! ¡Tranquila! ¡Respira! ¿Qué voy a hacer? ¡Esperen! ¡Ya sé qué hacer! Toma un molde para la gelatina. Pon juguetes en cada sección del molde. Llena un sartén con jabón base transparente y pon el jabón en el molde. ¡Asegúrate de cubrir los juguetes! Llena cada sección con el jabón base y déjalo secar. Quita el jabón del molde. Lavarse será divertido. Ashley, este juguete puede ser tuyo. Solo tienes que lavarte bien las manos. ¡Oh, wow! ¡Quiero ese juguete! ¡Funciona! ¡Casi termino, mami! ¡Mira, mis manos están limpias! ¡Bien hecho, cielo! ¡Vamos por un cupcake! ¿En serio? ¡Sí! ¡Este juego es genial! ¿Qué pasó? ¡La pantalla se apagó! ¡Batería baja! ¡Oh, vamos! ¡Mamá, ayúdame! ¿Qué sucede, cielo? ¡Mi teléfono se apagó! ¡No tengo cargador! ¿Por qué las cosas malas les pasan a las personas buenas? ¡Oh, tranquila, cielo! ¡Todo está bien! ¡Debo tener algo en el bolso! ¿Qué tal un dulce? ¡Mmm, delicioso! ¿Tienes más? ¡Ah! ¡Ese era el último! ¡La vida es tan injusta! ¡Mira lo que encontré! ¡No soy un gato, mamá! ¿Por qué tenía que pasar esto? ¿Qué más tengo? ¡Te doy dinero! ¡Te sentirás mejor! ¡Ayudaréis un avión! ¡Wiii! ¡Ashley! ¡Ese era mi último billete! ¡Cómo digas, mamá! ¡Sosten esto! ¿Qué le sucede a esta cosa? ¡Ashley! ¡Basta! ¿Qué es esto? ¡Ashley! ¡Por favor! ¡Debo hacerlo funcionar! ¡Oh, se ve divertido! ¡La paciente está lista! ¿Qué fue esto? ¡Estoy dibujando, mami! ¡Qué vergüenza! Un momento, esto me da una idea. Pon tu teléfono en una superficie plana y agrégale una tarjeta colorida. Después, pega plástico transparente. Llénalo con pegamento. Y espárcelo. Sella el plástico para que el pegamento no escape. Es como un panel para dibujar. Una gran manera de pasar el rato. ¡Oh, esto es muy divertido! ¡Déjame ver! ¿Quieres intentar, no? ¡Tienes razón! ¡Es divertido! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Gracias, mamá! ¡Por fin puedo relajarme! ¡Este tubo dobla muchísimo! ¡Hice un círculo! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Una paleta deliciosa! ¡Es mi día de suerte! ¡Mía! ¡Devuélvemela! ¡No! ¡Yo la quiero! ¡Yo la encontré! ¡Ya casi! ¡Uf! ¡Mira lo que hiciste! ¡La tengo! ¡Nene! ¡Estás triste! ¡Mi paleta! ¡Es tu culpa! ¿Qué sucedió? ¡Aba arruinó mi paleta! ¡Eso es todo! ¡Déjenme ver! ¡Es culpa de Aba! ¡Yo me encargo! ¡Esto será útil! ¡Tengo algo para ustedes! ¿Qué es? ¡Una funda para sus paletas! ¡Ya nos ensuciarás! ¡Ya nos ensuciarás! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡La guardaré para después! ¡Uuuh! ¡Funciona! ¡Ashley, mira! ¡Está en el suelo y no se ensució! ¡Lo sé! ¡Es una gran idea! ¡Me alegra que les guste! ¡El tazón de dulces está vacío! ¡Debo llenarlo! ¡Listo! ¡Y ahora lo esconderé de Ashley! ¡Este estante es un buen lugar! ¡Nunca lo encontrará aquí! ¡Eso es lo que ella cree! ¡Mamá se fue! ¡Es mi oportunidad! ¡No puedo alcanzarlo! ¡Hora de estrategia! ¡Oh, ya sé! ¡Este banco me ayudará a llegar! ¡Tan cerca! ¡Lo tengo! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Aush! ¡Al menos tengo los dulces! ¡Valió la pena! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Oh! ¡Hola, mamá! ¡Estoy muy decepcionada, Ashley! ¡Debo ser creativa! ¿Dónde puedo esconder estos dulces? ¡Mmm! ¡Un momento! ¡Ashley odia los vegetales! ¡Tengo una idea! ¡Vaciaré este paquete de vegetales! ¡Y los llenaré con dulces! ¡Qué tomate tan jugoso! ¡Quedará genial en mi ensalada! ¡Oh! ¡Hola, Ashley! ¡Vacía! ¿Dónde están los dulces? ¿Qué tal unos deliciosos vegetales? ¿Es una broma? ¡Guácala! ¡Lo intenté! Creo que merezco un chocolate. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Necesito tinta nueva! ¡Uy! ¡Esto es perfecto! ¡Me hace cosquillas! ¡Necesito concentrarme! Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Es un tatuaje? ¿Estás loca? ¿Esta tontería? ¡Te lo quitaré ya mismo! ¡Oh! ¡Nunca podré ser cool! ¡No me importa! ¡Es muy injusto! ¿Qué sucede? ¡Quiero un tatuaje! ¡Pero! ¡Pero! ¡Deja de llorar! ¡Hagámoslo! ¿Siempre tienes eso contigo? ¡No te muevas! ¡No quiero accidentes! ¡Otra vez! ¡Guau! ¡Eres genial! ¡Adoro tu motocicleta! Aunque la policía me asustó un poco y después saltamos sobre sus autos ¡Nunca te callas! ¡Fue increíble! ¿Puedes buscarme a la escuela a diario? ¡Hora de relajarnos! ¡Oh! ¡Pensé que podíamos jugar! ¡No va a pasar, niña! ¡Está bien! ¡Te dejaré en paz! ¡La culpa no funciona conmigo! ¡Supongo que debería vigilarla! ¡Recuerda! ¡Puedo verlo todo! ¡Qué aburrido! ¡Nunca hace nada genial! ¡Tengo mejores cosas que hacer! ¡Sai Mindy! ¡Uso chaquetas de cuero! ¡Oh! ¡Mi unicornio! ¡Hace mucho que no juego con él! ¡Está muy activa! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Tan cerca! ¡Sé que puedo! ¡Vamos a saltar muy alto! ¡Ajá! ¡Llegué! ¡Oh! ¡No! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué más da? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Debo levantar esto! ¡Lo logré! ¡Pero valió la pena! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡No recuerdo esa luz! ¡Debemos investigar! ¡Vaya! ¡No puede ser! ¡Aquí voy! ¡Guácala! ¡Tengo que limpiar mi cuarto! ¡Ya casi! ¡No! ¡Una araña! ¡Una araña grasa y peluda! ¡Ah! ¡Corran! ¡Auch! ¡Mi cabeza! ¡Mmm! ¡Refrescante! ¡Eso dolió! ¡Ya verás, araña! ¡Al menos tengo... ¡Au! ¿Es una broma? ¡Oye! ¡Baja la voz! ¡Arruinas la diversión! ¿Ah? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué me lo hace tan difícil? Será mejor que veas si todo está bien. Siempre le pasa algo. ¡Me duele! ¿Por qué lloras tanto? ¡Me golpeé el pie y la cabeza! ¡Estoy sufriendo mucho! ¿Eso es todo? Toma esta curita. Te haré sentir mejor. ¿Feliz? Ah, creo que no. ¡Fue muy angustiante! De acuerdo, toma. ¡Oh, gracias! Nunca falla. ¡Mmm! ¡Esperen! ¡Está vacía! ¡Me engañaste! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Llegarás tarde! ¡No quiero ir a la escuela! ¡Debes hacerlo! ¡Te ves muy bonita! ¡No hagas eso! ¡Es humillante! ¡No! ¡No la bufanda! ¡No querrás pescar un resfriado! ¡Esto es demasiado! ¡Ya estás lista! ¡Nos vemos luego! ¡Ya te extraño! ¡Hay mucho sol! ¡No necesito esto! ¡Ya estoy sudando! ¡Qué estaba pensando! ¡Hola, Sunny! ¡Nunca creerás lo que pasó! ¡Debo hacer las compras! ¿Ah? ¿Esa es? ¿La bufanda de Wendy? ¡Pasará frío! ¡No siento la cara! ¡No dejaré que eso pase! ¡Ya voy! ¡Ahí estás! ¡Tranquila! ¡Yo te abrigaré! ¿La conoces? ¡Estuvo cerca! ¡No te la quites! ¿Por qué hiciste eso? ¡Te ves ridícula, ¿sabes? ¡Esto es humillante! ¿Qué zapatos usaré? ¡Estos! ¡Completan muy bien mi atuendo! ¡Mmm! ¡Se ven bien! ¡Solo me falta mi bolso! ¡Sorpresa! ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¡Ah! ¿Qué tienes puesto? ¡Solo saldré con unas amigas! ¡Una noche de chicas! ¿Y vas a usar eso? ¡No lo creo! ¿Qué tiene de malo? ¡No tienes calcetines! ¿Qué? ¡No! ¡Póntelos! ¡Arruinas mi diversión! ¡Te ves muy elegante! ¡Wendy! ¡Espera! ¡Oh! ¡Ahí están Lily y Mandy! ¡No pueden ver mis calcetines! ¡Debo quitármelos! ¡Uh! ¡Qué basurero tan conveniente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Wendy! ¡Espera! ¡No puede ser! ¡Se quitó los calcetines! ¡Moriré de frío! ¡Pobre niña! ¡Ya voy! ¡Disculpen! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Arruinas mi noche! ¡Esto es incómodo! ¡Me los pondré! ¡Debemos abrigar esos piernitos! ¡Quédate con las galletas! ¿Qué acaba de pasar? ¡Mira eso! ¡Es un poco estricta! ¿Galletas? ¡No diré que no! ¡No debo hacer ruido! ¡Hay una fiesta! ¡Mendy no debe escucharme! ¡Ya casi! ¡Lo logré! ¡Pero qué! ¡Hola! ¿Vas a algún lugar? ¡Solo quería ver las estrellas! ¡Hace mucho frío! ¡Estoy bien! ¡Créeme! ¡Vamos a abrigarte! ¡Lo tejí yo misma! ¡Ya lo creo! ¡Te queda bien! ¡Basta! ¡No necesito un gorro, ni calcetines, ni una bufanda! ¡No soy una niña! ¡Genial! ¡Llueven gorros! ¡Quédatelo! ¡Yo me largo! ¡No tenía por qué gritar! ¡Aquí vienen las lágrimas! ¡Me siento mal! ¡De acuerdo! ¡Lo siento! ¡No quiso ser grosera! ¡No entiendo! ¡Qué lindo! ¡Miren esta elegancia! ¡No puedo quitárselo! ¡Esperen! ¡Solo quise ser amable! ¡Ya sé qué hacer! ¡Cortaré la manga de mi sudadera! ¡Ahora haré un nudo como este! ¡Un gorro casero! ¡Esto es para ti! ¡Ah! ¡Tenemos gorros gemelos! ¿Para mí? ¡Ya me voy! ¡Diviértete! ¡Qué niña tan buena! ¡Adoro el chocolate! ¿Qué más necesito? ¡Ah! ¡La pasta de chocolate! ¡Ah! ¡Hola! ¡No vas a comer eso, Ozzy! ¡Es chatarra! ¡Pero sabe bien! ¡Come una zanahoria! ¡Mejor quédatela! ¡Prefiero la chatarra! ¡Tú te lo pierdes! ¿Qué debería ver? ¡Oh! ¡Eso sabe bien! ¡Ja! ¡Adoro este show! ¡Eso no es saludable! ¿Cómo puede comer eso? Tal vez prefiera una manzana ¿Puedo ayudarte? ¡Guau! ¡Qué manzana tan deliciosa! ¡Esto ya es raro! ¡Tan sabrosa! ¡Como digas! ¡En serio! ¡Es muy jugosa! Bueno, más para mí ¡Me alegra verlas! ¡Miren lo que tengo! ¡Bueno y adoran las naranjas! ¡¿Quién soy?! ¡Oye! ¡No hagas eso! ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que te gustaría ¿Qué hay de ti? ¿Quién es ella? ¿Puedes parar? ¡Vámonos, chicas! ¡Piensa en las vitaminas que te pierdes! ¡Estos niños! ¡Te hice algo especial! ¿Qué? ¡Pruébalo! ¿Se supone que eso es apetecible? ¡En serio! ¿Qué? ¡Pero lo preparé para ti! Debe haber algo que pueda hacer Está más interesado en el juguete aunque es muy colorido ¡Un segundo! ¡Tengo una idea! ¡Ya sé qué hacer para que coma! Necesito un plato Pondré los tomates a lo largo del borde Ahora la zanahoria Irán debajo de los tomates Formaré un semicírculo Luego maíz y guisantes ¡Esto se verá genial! ¡Parece un arcoiris! ¡Lo completaré con arroz! ¡Mmm! ¡Tentador! ¡Oye, Wendy! ¡Eso está mejor! ¡Se ve muy bien! ¡Ya quiero probarlo! ¡Sabía que funcionaría! ¿Puedo comer más? ¡Woohoo! ¡Es la hora de la merienda! ¡Traigan la comida! ¡Oh, changos! ¡Esto fue una mala idea! ¡Oh, mamá! ¡Hijo! ¿Dónde estás? ¡Aquí abajo! ¡Me caí! ¡Tenía hambre! ¡Pero me choqué con el mostrador! ¡Oh, vaya! ¡Espera! ¡Ya sé! Primero abre este disco de algodón Luego echa un poco de colorante alimentario ¡Esto es como un arcoiris! ¡Qué bonito! A continuación prepara un bol con leche Luego coloca el disco de colores ¡Mira esto! ¿No es bonito? ¡Muévelo para ver cómo bailan los colores! ¡Se está divirtiendo ahí dentro! ¡Mira! ¡Abre los ojos! ¡Genial! ¡Quiero hacerlos bailar! ¡Soy bueno en esto, ¿no? ¡Oh! ¡Te diviertes, hija! ¡Ah! ¡Sí, papá! ¡El siguiente será el azul! ¡Oh, no! ¡Oh, bueno! ¡Siguiente! ¡Se ve bien! ¡¿En serio? ¿Otra vez? ¡Esto no está bien! ¿Qué fue eso? ¡Como sea! ¡Cuenta con ustedes, chicos! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Mis crayones de colores no pueden con mi arte! ¡Mira esto! ¡Caramba! ¡Oh! ¡Ah! Yo me encargo... ¡Sí! ¡Ah! ¡No mientras estoy en el spa! ¡Ignorar! Mamá no contesta. Supongo que tendré que arreglarmela solo. ¿Quieres abrazar al señor Hot Dog? ¡Tengo los crayones azules! ¡Hagamos un desfile de modas! ¡Ok! ¡Papá necesita un descanso! ¡Espera un momento! ¿Por qué no se me ocurrió antes? ¡Necesito esto! ¡Y un rallador de queso, por supuesto! ¡Hagamos que llueva! ¡Aquí viene! ¡Como las pirutas! ¡Guau! ¿No es bonito? ¡Listo! ¡Pero aún no hemos terminado! ¡Traigan el calor! ¡Los trocitos de crayón se están derritiéndolo, ¿ves? ¡Ahora no se desperdiciarán! ¡Se acabaron las lágrimas! ¡Una playera nueva! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Mira todos estos colores! ¡Es como confeti o algo así! ¡Y estamos celebrándome a mí! ¡Todo el mundo está invitado a esta fiesta! ¡Gracias, papá! Muy bien. Ahora no te muevas, ¿vale? ¡Necesito el ángulo justo! ¡Quédate así, ¿me oyes? ¡Oh! ¡Es demasiado! ¡Hay que esparcirlo un poco! ¡Ya está! ¿Es lo suficientemente bueno? ¡Oh! ¡No se parecen en nada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡Parece que tenemos un pintor furioso! ¡Creo que este es un poco mejor! ¡Oh, no! ¡Me rindo! ¡No estoy hecho para esto! ¡Alex! ¡Todos los artistas tienen que practicar! ¡Pero estoy tan frustrado! ¡Déjame darte un pequeño consejo! ¡Pega el papel con cinta adhesiva! ¡A continuación aplica la pintura! ¡Usa una espátula para esparcirla! ¡A continuación haz lo mismo con un nuevo color! ¡Puedes hacerlos de diferentes alturas! ¿Lo ves? ¡Esta cinta adhesiva también puede ser útil! ¡Ahora parecen gatitos! ¿Ves? ¡Oh! ¡Hacer un contorno hace que las cosas resalten! ¡Puedes divertirse con los detalles! ¡No son los más tiernos! ¡Es hora de quitar la cinta! ¡Tarán! ¿Qué te parece? ¡Guau! ¿Tú hiciste eso? ¡Se parecen a mi gatito! ¡Ahora me toca a mí! ¡Cómo lo hice! ¡Eres el mejor! ¡Estoy ardiendo! ¡Sin embargo, tengo tanto frío! ¡Odio estar enferma! ¡Siento mucho que estés enferma, Anita! ¡La temperatura está subiendo rápidamente! ¡Necesitas medicinas! ¡Vamos, Ceci! ¿Es un helado? ¡De ninguna manera! ¡Quiero eso! ¿Ah? ¿Helado? ¡No puedes comer eso cuando estás enferma! ¡Por favor, papá! ¡No los ojos de cachorro! ¡Te amo! ¡No! ¡Debo resistir! ¡No puedo! ¡Eres mi héroe, papá! ¡Oh, eso pensaba! ¡Ahora me siento fatal! ¡Pero espera! ¡Tengo una idea! ¡Dame esa cosa! ¡Disculpen! ¡Voy a tomar prestado esto! ¡Muchas gracias! ¡Ey! ¡Ahora es el momento de montar esta cosa! ¡Puede que Eski no consiga helado! ¡Al menos no como ella espera! ¡Pero esto debería devolverme su cariño! ¿Ya lo reconoces? ¡Ahora a cortar! ¡Porque es hora de añadir color! ¡Basta con unas gotas! ¡Y puedes elegir los colores! ¡Esi ama todos los colores del arco iris! ¡Así que elegí muchos! ¡Ahora rocía un poco más de pegamento! ¡Asegúrate de agregar todos los sabores! ¡Es hora de las chispas! ¡Bueno! ¡Al menos de unas que se parecerán a ellas! ¡El pegamento las atrapará a todas! ¡Dale una sacudida y listo! ¿Aún te apetece un helado? ¡Mientes! ¡Bien! ¡Solo lo dejaré aquí! ¡Dame eso! ¡Yay! ¡Gracias, papi! ¡Uf! ¡Mecina! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Aquí viene el tren saludable! ¡Finalmente! ¡El último plato! ¡Nadie está mirando! ¡No puedo quitarme a Esi de la cabeza! ¡Mua! ¡Mua! ¡Mi único y verdadero amor! ¡Amor! ¡Hola! ¡Hoy estás muy guapa, Esi! ¿De verdad? ¡Yo también me alegro de verte! ¡Esto es para ti! ¿En serio? ¡Qué bonito! ¡Está vacío! ¿Por qué? ¡Esto es incómodo! ¡Oh! ¡Tengo que pensar en un buen regalo! ¿Qué le gustaría a Esi? ¿Dinero? ¡Lo tengo! ¡Mami! ¡Necesito dinero para darle a Esi! ¡Por favor! ¡Dinero! ¿Dinero? ¡Ok! ¡Bien! ¡Toma! ¡Monedas! ¡Es dinero! ¡Es todo lo que tengo! ¡Qué hago a fiestas! ¡Necesitaba billetes! ¿Y ahora qué? ¡Lo siento! ¡Pero qué tal esto! ¡Es aburrido! ¡Está bien! ¡Ya sé! ¡Espera! ¡Seguro que esto derretirá el corazón de Esi! ¡Asegúrate de poner bastante jabón! ¡A continuación, usa un pincel para mezclarlo todo! ¡Ahora tienes jabón de colores! ¡Usa un cortapastas con forma de corazón! ¡Y deja que se empape con un poco de espuma! ¿Lo ves? ¡Ahora estápalo! ¡Pap! ¡Puedes hacer un montón! ¡Esi nunca me amará! ¡Ah! ¡Quizás puedas darle esto a Esi! ¡Guau! ¡Gracias, mamá! ¡Hola! ¡Hola, Esi! ¡¿Cómo estás, Alex?! ¡Hice esto para ti! ¿De verdad? ¡Esto es tan dulce! ¡¿Son bombones?! ¡Me encantan! ¡No fue nada! ¡Esperen! ¡Toc, toc! ¡Esto no me gusta! ¡Déjame entrar, Gina! ¡Ah! ¡Quiero a mi mamá! ¡Es hora de la medicina! ¡Me asustaste! ¡Oh, no! ¡Mi gatito! ¡Eso no es bueno! ¿Qué? ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Soy una profesional! Es decir, normalmente trato con humanos. Pero puedo manejar esto. Tendremos que quitar estas espinas. ¡Estás siendo muy valiente, gatito! ¡Ya casi terminamos! ¡Ahí está! ¡Esos son todos! ¡Te examinaremos! ¡Quédate quieto! ¡Esto es peor de lo que pensaba! ¡No puedo escuchar los latidos del corazón! ¡Necesito ser rápida! ¡Tendré que electrocutar a Kitty! ¡Despejen! ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Eso es una araña! ¡Necesitas mejorar tu dieta! ¡Eso es asqueroso! ¿Qué más hay ahí? ¡No! ¡No puede ser! ¿Popó? ¿En serio? ¡Agreguemos algunas chispas! ¡Siempre me hace feliz! ¡Y un nuevo corazón! ¿Qué tal, brillantina? ¡Esto te ayudará a brillar! ¡Hora de coserte! Voy a cortar esto. ¡Fue una operación exitosa! ¡Qué alivio! ¡Vamos a llevarte de vuelta con Gina! ¡Está como nuevo! ¡Ahora no te muevas! ¡Mira! ¡El hot dog está bailando! ¡Qué lindo, cariño! ¡Pero mamá está ocupada! ¿Ah? ¿Ese fue el teléfono? ¡No toques nada! ¡Puedes contar conmigo! ¡Lo digo en serio! ¿Hola? ¡Hola, amiga! ¡Esta es mi oportunidad! ¡He estado esperando esto! ¡Oh, eso se siente bien! ¡Uhú! ¡Aquí viene! ¡Miren todos esos colores! ¡Espera un segundo! ¡Eso puede haber sido un error! ¿Con que esta es la nariz de Gina? ¡Sal de ahí! ¡Mamá! ¡Tenemos un problema! ¿Qué pasa, cariño? ¡Hay una cuenta en mi nariz! ¡Déjame echar un vistazo! ¡Hola, vecina! ¿Cómo sucedió esto? ¡La sacaré! ¡Oye! ¡Ya basta! ¡Ya casi! ¡No! ¡Buen intento! ¡Basta ya, mamá! ¡Ya sé qué hacer! ¡La aspiraremos! ¡Esto se siente raro! ¡No hablemos de esto! Mmm... Pensé que eso funcionaría. ¿Y ahora qué? ¡Oh, ya sé! ¡Usaré pimienta! ¡Esto te hará estornudar! ¿Estás segura de esto? ¡Oh, oh! ¡Esto no me gusta! ¡Ah, ah! ¡Chachú! ¡La tenemos! ¡Eso no me gustó nada! ¡Piu! ¡Estaba empezando a preocuparme! ¡Bien en que estábamos! ¡Achú! ¡Oh, me siento muy mal! ¿Qué tal si tomas tu medicina? ¡Qué asco! ¡De ninguna manera! ¡Te hará sentir mejor! ¡Abre grande! ¡Nunca! ¡Basta! ¡Qué malcriada! ¡Solo abre la boca! ¡Oblígame! ¡Me largo de aquí! ¡Jejeje! ¡No esperabas eso, ¿eh? ¡Vuelve aquí! ¡No tengo tiempo para esto! ¡Espera! ¡Tienes bocadillos! ¡Eso va en contra de las reglas! ¡Pero me da una idea! ¡Vale la pena intentarlo! ¡Hagámoslo! ¡Tomaré un malvavisco y lo llenaré con la medicina! ¡Soy tan astuta! ¡Gina no sospechará nada! ¡Eso debería bastar! ¡Pero hay una cosa más que hacer! ¡Es hora de ir a pescar! ¡Oye, Gina! ¡Oh! ¡Un delicioso malvavisco! ¡Se ve tan bien! ¡Lo quiero! ¡Mmm! ¡Sabroso! ¡Sabía que eso funcionaría! ¡Dame, dame! Eh... ¡No lo creo! ¡No se permiten comidas ni bebidas! ¡Me llevaré esto! ¡Pero estoy enferma! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Asegúrate de escuchar lo que dice tu maestro! ¡Y mantén tus cosas en tu mochila! ¡Oh! ¡Una cosa más, cariño! ¡Aquí tienes! ¡Un estuche de lápices solo para ti! ¡Y con un pequeño dulce! ¡Te amo! ¡Que tengas un buen día en la escuela! ¡Oh! ¡Un estudiante! ¡Espera un segundo! ¿Qué tienes ahí? ¿Sabes las reglas? ¡No se permite comida ni bebidas! ¡Entrega eso ahora mismo! ¡Ahora vete de aquí! ¡Mamá! ¡Ella me gritó! ¡Y me quitó mi dulce! ¿Con qué lo hizo, eh? ¡Ya veremos sobre eso! ¡No te preocupes por eso, cariño! ¡Mamá se encargará de todo! ¡Mmm! ¿Qué puedo hacer con este problema? Empezaré por derretir estas obleas de chocolate. Ahora solo sacaré un poco de mi jeringa. Lo siguiente que necesitaré es este popote vacío. Ahora lo llenaré con todo este chocolate derretido. Sacudiré el popote para que todo el interior quede cubierto. Luego, cuando esté seco, puedo sacar el chocolate y colocarlo en un envoltorio de crayón vacío. Cariño, no llores. Lo he arreglado para ti. ¡Pero esos son solo mis crayones! Lo son, porque en realidad creo que son un bocadillo escondido. ¡Guau! ¡Eres la mejor mamá de todas! ¡Está bien! Bueno, aquí está tu bolso. ¡A tu clase! ¡Oh, has vuelto! Bueno, déjame revisar tu bolso de nuevo. Solo echar un vistazo más de cerca. Bien, parece que son solo crayones. Ok, estás bien para ir a clase ahora. ¡Adelante! ¡Oh, mi precioso bebé! ¡Este es mi camión favorito! Lo sé, tampoco podía creer que ella dijera eso en voz alta. Los camiones volquetes son mis favoritos. Pueden contener tantas cosas. Y luego su amiga fingió que ni siquiera lo había escuchado. ¡Oh, mira eso! ¡Un tigre! Sí, lo sé. Es demasiado drama. ¡Oh, no! ¿Qué fue eso? ¡No! ¡Mi camión favorito! ¡Oh, tengo que irme! ¡Te llamaré después! ¡Mamá, rompiste mi camión más favorito de todos! ¡Espera! Sé lo que puedo hacer para solucionar este problema. Solo tomaré estos pequeños bocadillos coloridos. Mojaré el extremo en el agua y luego presionaré dos juntos. Seguiré construyendo mi estructura usando el agua como pegamento. ¡Agregaré esto a las otras partes que hice! ¡Querido, tengo algo para ti! ¡Guau! ¡Un camión nuevo! ¡Brum, brum! ¡Este camión es genial! ¡Está hecho de bocadillos! ¡Oh, no! ¡Se rompió! ¡Me meteré en problemas! ¡Oye! ¡Sé lo que tengo que hacer! ¡Aquí viene mamá! ¡Espero que no se dé cuenta! ¿Qué es eso? Supongo que no es de nada. ¡Sí! ¡No se dio cuenta! Realmente no entiendo a estos juguetes para niños. ¡Guau! ¡Esta cosa se estira! ¡Papá! ¿Qué estás haciendo? ¡Oye! ¿Eso es refresco? ¡Sabes las reglas! ¡Dame eso! ¡Ah! ¡Papá! ¡Eres tan malo! ¡Oye! De acuerdo, toma. Puedes tomar un vaso, pero mejor bebe un poco de agua. ¡El agua no es tan rica como los refrescos! ¡Ni siquiera puedo alcanzar eso! ¡No es justo! ¡Esto no funciona! ¡Tengo sed! ¡Y te llevaste mi refresco! ¡Oh, no! ¿No pudiste sacar nada de agua? No llores. Toma. Este es más de tu tamaño. Deja de llorar y prueba esto, cariño. ¡Espera! ¿Es uno pequeño para mí? ¡Viva! ¡Me gusta tener mis propias cosas! Necesitaré una taza de bebé para esto. ¡Ahora tengo un trago en mi taza de bebé! ¡Ves! Tu papá te tiene cubierta. ¡Buen trabajo bebiendo agua! Realmente no entiendo el sentido de estos juguetes. ¡Se fue! ¡Y ahí está mi refresco! ¡Voy a verter mi refresco en esta botella! ¡Parece agua! ¡Ahora está listo! ¡Es hora de llenar mi vaso de bebé! ¡Delicioso! ¡La soda es mejor que el agua! Cariño, explícame cómo funcionan estos juguetes. ¡Muy bien, cariño! ¡Sigue jugando! ¡Me gustan los ositos de goma! ¡Son suavecitos! ¡Ah! ¡Mi pop-it se rompió! ¡Mamá! ¡Está bien! ¡Solo voy a buscar otro para jugar! ¡Excelente! ¡Hora de comer mi comida! ¡Oh! ¡Me pregunto quién me llama! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Viste el último episodio? ¡Lo sé! ¡No podía creer que él también la eligiera a ella! ¡Oh! ¡Tendré que recalentar mi comida! ¡Solo meteré mi plato en el microondas! ¡Lo sé! Bueno, el episodio de la próxima semana se ve igual de bien. ¡Mamá! ¿Dónde están mis ositos de goma? ¡No quiero comerme tu comida asquerosa! ¡No, no, no! ¡Use en el microondas el plato equivocado! ¡Mis ositos de goma! ¡Oh, no! ¡Están totalmente derretidos! ¡Es un completo desastre gomoso! ¡Los arruinaste! ¡Mis comitas! ¡Espera! Creo que sé cómo salvar esto. Apoyaré este plato y luego agregaré un palito a las comitas derretidas. Luego les daré forma y dejaré que se sequen. ¡Quedaron geniales! Querido, deja de llorar y toma esto. ¡Oh! ¡Wow! ¡Una paleta! ¡Deliciosa! ¡Sabe exactamente como mis comitas! ¡Gracias, mamá! ¡Eres la mejor! ¡Pop It! ¡Son mis favoritos! ¡Tú y tus Pop It! ¡En serio! ¡Cariño, tienes que cepillarte los dientes! ¡Vamos! ¡Aquí tienes tu cepillo con pasta de dientes! ¡No! ¡Odio cepillarme! ¡Tienes que hacerlo! ¡Ahora pon esto en tu boca! ¡Escucha! ¡Haz lo que te digo! ¡Esto es importante! ¡No! ¡No lo haré! ¡Lo odio! ¡No puedes obligarme! ¡Sólo quiero Pop It! ¡Ah! ¡A veces eres imposible! ¿No puedo obligarte? ¡Muy bien! ¡Se acabó! ¡Esto viene conmigo! ¡Sólo llenaré su Pop It con trozos de pasta de dientes! ¡Un poquito en cada espacio! ¡Listo! ¡Eso es todo! ¡Ahora el bicarbonato de sodio! ¡Lo esparciré por todo el Pop It y la pasta de dientes! ¡Hecho! ¡Y ya está todo listo! ¡Deja de llorar, cariño! ¡Mira! ¡Aquí tienes tu Pop It! ¡Hurra! ¡Mi Pop It volvió! ¡Pop! ¡Allí va! ¡Espero que funcione! ¡Oh! ¡Fue directo a mi boca! ¡Mamá! ¿Qué hay en mi boca? ¡Pasta dental! ¡Y ahora es el momento de cepillarse los dientes! ¡No! ¡No es justo! ¡Engañaste! ¡Esto es muy difícil! Cariño, esto se está saliendo de control. Bien, puedes quedarte aquí mientras hago ejercicio. ¡Ah! ¡Tengo que trabajar en mi fuerza de agarre! ¡Hurra! ¡Sosten mi Pop It por mi, papá! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Las sentadillas son lo suficientemente duras sin el peso extra, cariño! ¡Esto es tan divertido! ¡Continúa! ¡Más, papá! ¡Más! ¡Ah! ¡Es tan difícil! ¡Fío! ¡Suficiente! ¡Cariño, hiciste que mi entrenamiento fuera interesante! ¡Espero un segundo! ¡Tengo una idea! ¡Listo! ¡Ahora puede ser mi mochila! ¡Hurra! ¡Soy una mochila! ¡Qué divertido! Hora de cenar. Pero primero quiero un vaso de jugo de manzana. Lo que hacía falta. Se ve muy bien. ¡Mi favorito! ¡Eso basta! ¡Lo pondré por aquí! ¿Qué debería ser? Tal vez pizza. ¿Sí, pizza? ¿Qué? ¿Y ese ruido? Seguro lo imaginé. ¿Dónde estaba? Me he servido otra vez. ¡Un segundo! ¿Y mi jugo de manzana? ¡Qué raro! ¿Hay fantasmas? ¿Mi cocina no cumple con las leyes de la física? Yo no lo entiendo. ¡Sirve más, mamá! ¡Oh, más! ¡Paz y tranquilidad! Por fin. Solo es yo y mi libro. Esperado esto... ¿Qué fue eso? ¿Qué sucede? Toda la casa tiembla. No. No puede ser. Todo menos eso. Gina. Tranquila. Mamá ya viene. ¿Estás bien, hija? ¡Ew! ¿Qué estoy pisando? Es tan pegajoso. Está por doquier. ¡Ew! Son... ¡Mocos! ¿Cómo es posible? No lo entiendo. ¡Ay, hija! Mamá está aquí. No me siento muy bien. ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Me diste! Es tan asqueroso. No puedo evitarlo, mami. Ya vuelvo. ¡Apúrate! Tengo tu medicina. Hará que te sientas mejor. Abre grande. No, ni hablar. Esta chupeta no sale de mi boca. Será más difícil de lo que pensé. ¡Oh! Aquí viene el avión. ¡El aeropuerto cerró! Muy bien, de acuerdo. Yo gano. No voy a rendirme tan fácilmente. Tienes que beber esto. No quiero que me discutas. Sabe rico. ¿Tú pateaste mi cuchara? Sabía que esas clases de carácter eran mala idea. Deberías ver lo que hacen mis manos. Eso es. Aterrador. Necesito refuerzos. Doctora, ayúdeme. Mi niña no quiere tomar su medicina. Tengo justo lo necesario. Gracias, doctora. Ya vuelvo. Ay, me alegra verte. ¿El dinero? Espero que funcione. Vamos a averiguarlo. Gina, mira lo que tengo. Creo que te va a gustar. ¿Qué? ¿Qué es eso? Parece un chupete. ¿Quieres probarlo? Se ve bien, ¿no? Sí. ¡Dame! Oh, me gusta esto. Y yo pongo la medicina dentro. ¡Ah! ¡No! No hay estornudo. El camping debe estar por aquí. ¡Alto! ¿El mapa está al revés? Ay, qué bueno que trabajo en mi bronceado. Bueno, es una X roja gigante. Podría ser dura de encontrar. ¿Tú crees? Estamos... Un momento. Puedo usar mi reloj para ver la dirección correcta. Oh, yo... Lo sabía. Levantemos el campamento. Me quitaré la mochila. ¡Guau! Era pesada. Se siente mucho mejor. Siempre llevo poco equipaje. ¡Adelante! ¡Qué emocionante! ¡El aire libre! Yo, mi hija y la naturaleza. Y aún queda mucho por hacer. Como un lugar para sentarnos. Tengo mi silla plegable aquí. Nunca salgo sin ella. Es tan cómoda. Así me gusta más. Esto es vida. ¿Por qué no me acompañas? ¡Buena idea! Tomaré mi silla. ¡Ah! Aquí está. Solamente tiro de esto. ¿Qué? Eso fue fácil. Podría acostumbrarme a esto. Bonita, ¿no? ¿Estás bien, mamá? Tanto caminar me dio hambre. Quiero algo de comer. Y rápido. ¿Qué tal, Hot Dog? El tentempié perfecto para acampar. Me gusta como piensas. Pondré la hoguera. Qué bueno que traje los cerillos. ¿O sigo la vieja escuela? Sí. Que se sienta más como un campamento. Lo he visto en películas. Parece fácil. Alto. Casi lo tengo. En cualquier momento. Sigue con eso. Y yo preparo estos tomates. Guau, se ven frescos. Ya quiero probarlos. ¿Cómo te gustan los huevos? No importa. Te sorprenderé. Será una fiesta. ¿Cómo te va, mamá? ¿Ya hay fuego? Sigo trabajando en ello. Ay. ¿Podemos apurar esto? Mi estómago gruñe. Tal vez hay algo que pueda hacer. Déjame ver. Lo tengo. Sacaré algo de mi mochila. Ah, aquí está. Esto salvará el día. ¿Qué es esa cosa? Voy a volar tu mente. Rompo un huevo en el recipiente. Cuidado. No quiero cáscara. Luego tomo una salchicha y la pongo adentro del huevo. Dejo que haga su magia. Déjame ver. Te va a encantar. Créeme. Hora de la gran revelación. Mira esto. Un hot dog con huevo. ¡Guau! ¿Qué más van a inventar? ¡A comer! ¡Qué rico! ¡Delicioso! Dame la receta. Trajiste a la tienda, ¿no? ¡Oh, oh! No tardaré, hija. Iré a la oficina. Pero volveré pronto. Te echaré de menos. Mamá te quiere. Adiós, cielo. Adiós, mamá. Pensé que nunca se iría. Esto será increíble. Comeré todas estas papitas que yo quiera. Empezando ahora. Voy a disfrutarlo. Mmm, crujiente. Siempre escondo mis dulces. Mamá no tiene idea. Nunca sabe cuándo se necesitan. Mmm, qué rico. Yo comería todo el día. Me preguntaba dónde puse esto. Oh, sí. De esto hablaba. Quiero más. Dame todos los snacks. No importa lo que sea. Lo comeré. Subí al paraíso. Esto es maravilloso. Aún hay más. Malvaviscos. ¡Yupi! Son tan suaves y deliciosos. Me encantan. Dame, dame. ¡Qué bueno que terminé! ¿Y mis llaves? Gina puede dejarme entrar. ¡Oh, oh! Mamá ya vino. Esto será un problema. Ella se va a enfadar. Gina, ¿estás ahí? ¡Abre la puerta! ¡Estos tienen problemas! Oye, ¡abre! Un segundo. Mi slime resolverá todo. ¿Qué haría yo sin ti? Vamos. No hay tiempo para esto. Gina, ¿qué pasa ahí dentro? ¡Deprisa! Siento que hace esto deliberadamente. Esto me pone tensa. Ok, con eso basta. Hora de limpiar. Presiono mi slime sobre las ligajas. Juntará todo el desorden. ¡Pam! Se fue. Es como magia. Debo trabajar rápido. Creo que tengo todo. Eso me da hambre. ¡Concéntrate! ¡Ya voy, mamá! ¡Hola! ¿Ya volviste? ¿Qué hacías? Estaba tocando el timbre. Lo siento, estaba estudiando. ¿Sabes que amo los libros? Oh, um, ok. ¡Guau! Mira esto. Está más limpio que cuando me fui. Sí, pensé en limpiar un poco. ¡Guau! Gracias. Debería salir más a menudo. Me impresionas, Gina. Muchas gracias. ¡Alto! ¡Debo irme! ¡Gina! ¡Oh! Estoy tan aburrida. Miren a Lily. ¿Por qué se esfuerza tanto? Yo prefiero divertirme con mi tiempo. ¡Cuidado, nerd! ¡Oye! Eso no fue muy amable. Sí, vete a llorar. ¿Quieres? Cheryl se cree muy lista, ¿ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Qué es eso? Dos pueden jugar a este juego. ¡Wow! ¿Por qué se siente tan húmedo? Por fin puedo aprender en paz. Adoro las salchichas. Uno menos. Quedan muchos más. Te tengo. ¡Oh, sí! ¡Oh, qué deliciosa! Me llevo esta. ¡Oh, no lo creo! ¿Quieres luchar por ella? Vaya, 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 vaya. Esta cocina no es lo suficientemente grande para las dos. Y no voy a compartir mis salchichas. Preparen. ¡Apunten! No te atreverías. Oh, sí. Oh, estoy muy preparada para esto. Nadie se atreve a meterse conmigo. Oye, mira esa tetera de ahí. Comencemos. ¡Desenfunda! ¡Ja! Saca tu tenedor de ahí. Yo la vi primero. ¡Dámela! ¡Oh, suéltala! ¡Oh! ¿Qué? Muy bien, se acabó. ¿Qué les dije sobre arrojar salchichas? ¿De quién es esto? ¿Quién está lanzando comida? ¡Respondan! ¡Fue ella! ¡No es cierto! ¡Basta! En lugar de pelearse, ¿por qué no la comparten? ¿Lo ven? Rebanadas perfectas. ¡Guau! No lo olviden, el ketchup. Y conozca el lugar perfecto para él. Listo. ¿Satisfechas, chicas? ¿Y bien? Supongo que podemos compartir. Sí, hora de celebrar. Me alegra mucho que se lleven bien. ¡Nos vemos! Sí, nunca he llegado a este nivel. ¡Oh! ¿Lily? ¿Ah? ¿Qué? ¡Tu postura! Ah, de acuerdo, mamá. ¿Era tan difícil? Ah, sí. Estoy bien sentada. No me encorvé. Sí, eso es lo que estaba pensando. Totalmente. Ah, sí. Oh, ¿está bien sentada? Ese es un no rotundo. ¡Lily! Mamá, siéntate bien. ¡Vamos! Oh, como te decía. Estoy cansada. ¡Lily! ¿Qué? ¿Qué crees? ¡Los hombros! ¡Gracias! Sí, claro. Esto no es tan difícil. Pero sigue siendo agotador. ¿Lily? Oye. ¿Es en serio, mamá? La postura. De acuerdo. ¿Mejor? Mucho. No me deja en paz. ¡Lily! ¿Ah? ¡Endereza tu espalda! ¿En serio, mamá? ¿Qué? El desayuno está listo. Genial. Ah, cereales. Mis favoritos. Sí, estaba pensando que podemos inscribirte en fútbol. Claro. ¿Por qué no me escuchas? Nunca lo sabré. Solo haz esto. ¿Lo ves? Mucho mejor. ¡Lily! ¡Repta! ¡Colabora! Mamá, déjame en paz. Muy bien, aquí vamos. ¿Cómo haces eso? Por fin lo logré. En fin. Oh, tiene que ser una broma. Lily, si no puedo recordarte que te sientes derecha. Esta cosa lo hará. Ah. Asegúrala a la mesa. Y apoya el mentón aquí. ¿No es mucho mejor? ¡Guau! ¡Miren esto! ¿Un parque temático lleno de agua? Debe ser aún mejor en persona. Tonelada de resbaladillas y juegos acuáticos. Apuesto que me deslizaría muy rápido. Sería el mejor día jamás. Bueno, se ve muy bien. Tengo que enseñarle esto a mamá. ¿Mami? Mami, hola. ¿Hay alguien en casa? Oh, ¿qué pasa, cariño? ¿Qué es esto? ¿Una resbaladilla? ¡Qué bonita, cariño! Mi pequeña artista. ¿Me estás prestando atención? ¡Ven conmigo! ¡Oh! Tienes que ver esto por ti misma. ¡Mira! ¿Quieres ir ahí? ¡Por favor! De acuerdo. Pero eso es mucho para un día en el agua. Un momento. Déjame ver lo que tengo aquí. Un par de dólares. ¡Uf! Bueno, no creo que podamos hacerlo. ¿En serio? Oye, el dinero escasea en estos días. Pero quizá podamos hacer algo aquí. Este lugar está lleno de cosas. ¡Es perfecto! ¿Qué es esto de aquí? ¡Qué bonito! Y todo está en oferta. Toma eso, parque acuático sobrevalorado. Haremos las cosas a mi manera. Solo esto, por favor. Muy bien. Serían siete dólares. Aquí tienes. Que tenga un buen día. Que comience la magia acuática. Este juguete es súper divertido. Y este amiguito también. La hora del baño. Más bien, la hora de la fiesta. Solo falta un ingrediente crucial. ¡Qué bonito! Pero no sería nada sin burbujas. ¡Muchas burbujas! Muy bien. Se ve hermoso. ¿Quieres zambullirte aquí? Que te diviertas, pequeñín. No te preocupes. El agua está caliente. Metamos todo lo demás. Entren ahí. Y si quieres pasar un gran momento. Esto es justo lo que necesitas. ¿No es espectacular? Y todo por siete escasos dólares. ¡Olivia! ¿Qué? ¡No puede ser! Parece un parque acuático. ¿Por qué no entras? Claro, mamá. Cuidado con mojarse. Oye, puedo controlar el agua. Y mira todas esas burbujas. Es tu propio parque acuático personal, Olivia. Y en hora de conectarme. Hola. Sí, los tengo listos para ti. Sí, por supuesto. Sí, ajá. ¿Qué haces, mamá? Vete. ¿Qué haces, mamá? ¿Qué haces, mamá? ¿Qué haces, mamá? No quiere jugar conmigo. Hola, te quiero, mamá. Oye, espera. No es justo. Claro, sí, tienes razón. Bueno, en realidad... Lo siento mucho. ¿Qué haces, mamá? Oye, mamá. Miren eso. Es tan suave. Hace cosquillas. ¿No, mamá? ¿Qué estás haciendo ahí abajo? Basta ya. Mira. Toma. Oh, el teléfono de mamá. ¿Cómo les decía? Este teléfono es impresionante. Oh, rayos. Vamos, juguemos. Oh, sí. Estoy escuchando. Un segundo. Por favor, que haya algo aquí. Sí. Oh, mis disculpas. Oh, miren esa cosa. Si abren ese documento. Oh, sí. Sigue así. Sí, lo siento. Un segundo. Sí, por fin. Fiu. Lo siento, equipo. Oh, cielos. Qué vergüenza. Me sorprende que todo esto entre en una bolsa. Huele muy bien. Pero gotea por todas partes. Bueno, cosas que pasan. Más cosas para limpiar. Ah. Ah. Ah, vamos. Hola, Cheryl. Sí, dales donde les duele. Fiu. Oye, ¿cómo haces todo eso a la vez? Si tan solo pudiera aprovechar esa habilidad multitarea. O mejor no. Déjame pensarlo bien. Sí, así es. Creo que tengo la idea perfecta. Mientras ella juega, yo me pongo a trabajar. Todo lo que necesito es una calcomanía. ¡Perfecto! Ahora quédate ahí abajo, ¿sí? ¿Sigues jugando a Cheryl? Ajá. ¡Oh! ¡Oye, yo! Gracias. Buscaré otro vaso. Eso sí que fue grosero. ¡Oh! ¿Qué es eso de ahí abajo? ¿Podré servir agua de todas maneras? Solo hay una forma de averiguarlo. Oigan, está cambiando. ¡Oh, un lindo gatito! Impresionante. Tengo que enseñarle esto a papá. ¡Papi! ¡Papi! Mira quién está en mi vaso de agua. ¡Mmm! ¡Wow! ¡Es tan hermoso! Bueno, no lo pensé bien. ¡Ah! ¡Hora de mi comida favorita del día! Necesito un tazón bien lleno. Y algunos de estos. Y algo salado. ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Vamos! Si tan solo tuviera otro brazo. ¡Vamos! ¡No! ¡Mis cereales! ¡Fantástico! De vuelta al principio. Intentémoslo de nuevo, ¿sí? ¡Oh, listo! Tal vez lo llevo así. ¡Piu! ¡Vamos! Primer paso, listo. Te dije que regresaría por ti. ¿Ya puedo comer? ¡Oh! ¿Qué? ¡Ugh! ¡Ábrete! ¡Vamos! ¡Ugh! ¡Ugh! Necesito un mejor agarre. ¡Ugh! ¡Oh! Nada sale bien hoy. Esperen. ¿Esas son flechas? ¿Es una tapa giratoria? ¿Eso significa...? Sí, era muy fácil. Me alegra que nadie estuviera aquí para verme. ¡En fin! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chu! ¡Oh! Tiene que ser una broma. Respira. Solo necesito un poco de ayuda. ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Hola! ¿Tienes el dinero? Necesito tus servicios. Muy bien. ¿Cómo digas? ¿Una paleta? De acuerdo. Elige algo. ¡Guau! Hay tantas cosas. Pero necesito algo específico. Mmm... Esto. Muy bien. ¡Gracias! Ahora, ¿dónde me quedé? Nadie volverá a derramar por aquí. Solo miren esta tapa. Que se haga el jugo. Justo lo que quería. Por fin, el primer bocado. Pensé que nunca llegaría. Mmm... Espera. Valió la pena. Dame más. No podría ser más fácil. Mmm... 98, 99. Mmm... Esa pizza estaba deliciosa. Realmente dio en el clavo. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¡Guau! Mindy es bastante buena. Patea y... ¡Falla! ¡Oh! ¡Mi pelota! Nunca seré una jugadora de fútbol. ¡Oh! Se ve tan triste. Al menos lo intentaste. A mí me pareció que eras bastante buena. No estés triste. Tengo que animar a Mimi. Espera. Sé qué hacer. Puedo usar mi caja de pizza. La cortaré en hexágonos. Ahora aplicaré pegamento a uno de los bordes y los pegaré juntos. Y seguiré haciendo esto. Es como rompecabeza gigante. Quiero hacer una pelota. Se ve bien, ¿verdad? No puedo esperar para mostrársela, Mindy. Oye, tienes que ver esto. Ah, espera. ¿Esa es una pelota? Espero que te guste. ¿Gustarme? Me encanta. Esto es genial. Gracias, Molly. Solo me mantendré alejada de las ventanas. ¡Uh! Me gusta ese ángulo. ¡Guau! Tengo talento. Hago que esto parezca fácil. Definitivamente voy a publicar esto. Espera. Esto es aún mejor. He llegado. Todos pueden prestarme atención. Lo sé. Me veo bien. No puedo evitar ser tan hermosa. En realidad es una carga. Pero alguien tiene que hacerlo. Y echa un vistazo a mi nuevo outfit. Es directo de la pasarela. ¡Guau! Mírate. Te ves increíble. Dime algo que no sepa. Tu atuendo es... Interesante. Espera un segundo. Esos zapatos se ven familiares. Se ven justo como los míos. Somos compañeras de zapatos. ¡Chócalo! Tengo que hacerlo. Estoy esperando con ansias la clase de arte. Es mi materia favorita. Empecemos. ¿Qué pintaré? ¡Guau! Nunca dejas de hablar, ¿verdad? Oye, mira mi bigote. Tengo que cambiar de asiento. No puedo creer que tengamos los mismos zapatos. Deberíamos ser mejores amigas. ¿En serio? Es tan molesto. No puedo soportarlo más. Se acabó. Tengo que hacer algo al respecto. Nadie usará los mismos zapatos que yo. Debería haber hecho esto antes. Necesitaré toda esta pintura. Ya casi está listo. Es hora de un cambio de look. Me lo agradecerás más tarde. Ahora tengo que actuar inocente. Ups, se me resbaló la pintura. Lo siento. No, ¿me estás tomando el pelo? Mira mis zapatos. Oh, qué lástima. Supongo que tienes que cambiarte ahora. Sí, supongo que sí. Haré mis propios zapatos. Necesitaré cortar este cartón. Creo que tengo todo lo que necesito. Comenzaré con una pieza en forma de suela. Necesitaré una cosa más. Mi confiable pistola de pegamento. Aplicaré el pegamento en esta tira de cartón. Solo lo necesito en un extremo. Ahora lo pegaré en una otra pieza. Tendré que presionarlo juntos. Quiero que se pegue bien. Ahora puedo envolver la tira alrededor. Tendré que doblar y darle forma. No quiero ningún hueco. Bien, ahora la siguiente pieza. Necesitaré doblar esta parte. Tiene que caber dentro. Voy a necesitar más pegamento. Lo probaré a lo largo de todo el costado. Es perfecto. Este será el frente de los zapatos. Mantendré los dedos de mis pies abrigados. Estas son las últimas piezas, pero no he terminado. Haré agujeros en el cartón. Esto mantendrá mis pies frescos. Nadie quiere pies malolientes. Ahora necesito agujeros para los cordones. Los mantendré espaciados de manera uniforme. Haré esto a lo largo de todo el costado del zapato. Ahora tengo que pintarlo. ¡Guau! Eso se ve genial. Mis propios tenis personalizados. Me los probaré. Me quedan perfecto. ¿Qué piensas? ¿Ah? ¿Pero qué? ¿Dónde conseguiste esos tenis? ¡Guau! ¡No lo harás! Necesito un descanso. Pero fue divertido. Mira la lámpara de la profesora. Voy a apagarla. Oye, no hagas eso. Así está mejor. No lo creo. Basta ya. Oblígame. ¿Ah? ¿Qué le pasó? Creo que la rompiste. Oye, enciende. Espera. No. Se apagó. Esto es malo. ¡Ya! Tal vez no se dé cuenta. Buenos días, clase. Espero que estén listos para el examen. Eso es extraño. Mis lámparas no están funcionando. ¿Qué le pasa? Chicas, ¿alguna idea? Diga todo conocimiento. No diré nada. Debería haberlo sabido. Han estado jugando con esto. Se lo advertí antes. Espera, vamos a retroceder. No podemos permitir que eso suceda. ¡Oh! Espera. Tengo una idea. Podemos usar este papel. Esto arreglará cualquier cosa. Primero tengo que dividirlo en tres secciones. Ahora haré un pequeño doblez en la parte superior. Entonces lo voltearé. Ahora haré otro doblez. Seguiré haciendo esto. Lo haré todo el camino hacia abajo en el papel. Ahora lo pellizcaré junto. Lo sostendré firmemente de un lado. Ahora necesitaré una guirnalda. Entonces tomaré un trozo de cartulina rosa. Lo doblaré y le pondré pegatinas. Voy a hacer un agujero en la parte trasera y pasaré las luces a través de él. Pegaré las luces en el interior del cartón. Ahora puedo agregar mi papel doblado. Lo pasaré encima de las luces. Eso debería bastar. Se ve como un libro. Mira esto. Ya no necesitamos la lámpara. Esto es aún mejor. ¡Wow! ¡Es tan bonito! Podría mirarlo todo el día. Le encantará a la maestra. Regresemos a nuestros lugares. ¡Buenos días, clase! Espero que estén... ¿Esta no es mi lámpara? ¿De dónde salió esto? Supongo que es uno de los misterios de la vida. Sí, funcionó. Lo hiciste genial. La comida estuvo deliciosa y romántica. ¿Qué es eso? ¿Es eso, Popó? Cariño, cariño, mira. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Es un desastre! Aún no hemos visto nada. No me siento muy bien. Necesito el baño. Todo estará bien, cariño. Hemos entrenado para esto. Es peor aquí arriba. Mira el suelo. Lleva al armario. Sé valiente. No muestres miedo. Podemos hacerlo. ¿Preparado? Mmm. Esto es delicioso. Hola, mami. Hola, papi. Mmm. Chocolate. Es solo chocolate. Qué alivio. ¡Feliz cumpleaños, Sammy! ¡Feliz cumpleaños, cariño! ¡Gracias, papá! Esto es tan emocionante. Espero que te guste. ¡Guau! ¿Estás bromeando? ¿Toda una paleta para mí? No puedo esperar a probarla. Gracias, papá. Me encanta. La busqué por todas partes. Tenía que ser la indicada. Es mi sabor favorito. ¿Cómo lo supiste? ¡Sony, no! ¡Cuidado! ¡No! ¡Haz algo, por favor, papá! ¡Lo tengo! Espera. Tengo una idea. Pero necesito algunos globos. Hagámoslo. Ataré las cuerdas del globo alrededor del palito. Eso debería mantenerlo asegurado. ¡Guau! ¡Soy un genio! ¡Hice bar! ¡Mira eso! Gracias, papá. Solo hago mi trabajo. Si lo dejo ir, no se caerá. Está flotando. Vamos, papá. Demos un paseo. Este es el mejor cumpleaños de la historia. Mira esto. ¿Qué estás haciendo? Volverá, ¿verdad? Adiós, paleta. Adiós. Que tengas buen viaje. Un tazón de gusanos de gomita. Todo para mí. Disfrutaré de esto. Papá está en casa. ¿Quieres ver algo de magia? ¡Oh! ¡Qué gran espectáculo! Prepárate para ser sorprendida. Toma estos. Un pequeño movimiento de mi varita mágica. Y lo pondré bajo mi sombrero. ¡Guau! Gomita de salparezcus. ¡Y se fueron! ¡Guau! ¡Tráelas de vuelta! Esta es la parte difícil. ¡Regresaros! Papá, eso es popó. Quiero mis gusanos de gomita. Te dije que era difícil. ¡Aparece! ¡Regresaros! Papá, no quiero eso. Perdón, cariño. Debe estar rota. Gomita de gusanos. ¡Regresaros! ¡Oh! Perdón, cariño. Quería comérmelas. He metido la pata. Creo que sé cómo arreglar esto. Haré que esto mejore. Lo prometo. Empieza abriendo una botella de soda. Luego necesitarás una cuchara de gelatina. Añade la gelatina a la soda. Agita la soda hasta que la gelatina esté toda mezclada. Ahora coloca unos popotes en un vaso. Vierte la mezcla de soda en el vaso. Las pajitas se llenarán con la soda. Deja el vaso a un lado para que se asiente. Luego necesitarás un tazón vacío y una varita mágica. Si no tienes una varita, corta los popotes y pon los gusanos de gomita en el tazón. Mira lo que obtuve. ¿Qué te parece? ¿Son gusanos de gomita? ¡Huelen bien! Supongo que los probaré. ¡Están buenos! Me alegra mucho. Este es un gran dibujo. Aquí tienes una botana, cariño. Es agradable, saludable y sabrosa. ¿Qué es eso? Quiero un dulce. Bueno, ok. Déjame ver qué puedo encontrar. Esto servirá. Pero solo uno. Aquí tienes, Sonny. Pero un dulce, ¿ok? Gracias, papá. Toma una uva primero. Bien. Buena chica. Sí, claro. Como si me fuera a comer eso. Quiero otra cosa. Rico dulce. Papá nunca lo sabrá. Solo tomaré algunos más. Son tan sabrosos. ¡Oh, no! ¡Me los comí todos! Papá se enojará. ¿Qué has hecho? Debo pensar en algo. Ya sé lo que hay que hacer. Y en uvas no me agradan, pero debemos trabajar juntas. Quita el dulce de la envoltura y reemplázalo con una uva. Dobla la envoltura alrededor de la uva. Luego retuerce los extremos para cerrarlo. Haz esto con las otras envolturas. Se ve bastante convincente. Pondré el tazón de nuevo en el armario. ¡Oh, no! Papá va a volver. Actúa con naturalidad. ¿Qué está pasando aquí? ¡Wow! ¿Te has comido todas las uvas? Buena chica. Te dije que estaban deliciosas. Ahora vuelvo. Son y se merece un deleite. Le daré más dulces. Te has comido todas las uvas, así que puedes tomar otro dulce. Cielos, gracias. Sabes que puede que me dé un capricho. ¡Oh, no! Por favor, no lo hagas. No, no soy muy afecto a los dulces. ¿Qué haré con esto? Y vamos. Hola, chicos. Estoy en la cocina, cocinando en grande. Se ve bastante impresionante, ¿eh? Soy un cocinero asombroso. Ah, ningún me gusta. ¿Qué estoy haciendo mal? Oye, Jay, ¿está todo bien? ¿Qué ha pasado? Nadie le da me gusta a mis videos. Déjame ver. ¡Uf! Eso es malo. Perdón, cariño. Pensé que lo estaba haciendo bien. Tal vez pueda ayudar. Sé cómo arreglar esto. Solo necesito este pop-it. Y algunos malvaviscos. Llenaré el pop-it con los malvaviscos. Y eso es lo último. He llenado una manga pastelera con chocolate. Y lo researé por todo el pop-it. Necesito asegurarme de cubrirlo todo. Ahora debo esperar que se asiente. Se ve bien. Le daré la vuelta y lo sacaré del pop-it. Intentémoslo de nuevo. Mira esto, Jay. ¿Qué? ¡Guau, mamá! ¿Cómo lo lograste? Esto es increíble. ¡Me adoran! Y yo también, cariño. Y puedes quedártelo. En serio, gracias. Sabe muy bien. Estas están buenas. Podría comerlas todo el día. Yo también he hecho algo. Es perfecto. Se ve tan sabroso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Dame eso! ¿A dónde se fue? No puedes comer arena. Espera, toma esto. ¡Oh, gracias, papá. Eso estuvo muy cerca. ¿Qué hay en mi bolsillo? Tengo una idea. ¡Tarán! Bienvenidos a la cocina de papá. Tengo una licuadora y un montón de galletas saladas. Cocinemos. Pondré las galletas en la licuadora. Batámoslas. Mira cómo va. ¡Qué aroma! Ahora lo verteré en este plato. Eso bastará. Otro plato clásico de papá. ¡Mua! ¡Oh, rewar! Oye, Sonny. Tengo algo para ti. ¡Oh, dame! Aquí tienes. Se parece a la arena. Y puedo comérmela. ¡Mmm, me gusta! Hola, ¿qué tal? Tengo que irme. ¿En qué puedo ayudarlo, señor? Busco un niño. Pues estás de suerte. Hoy hemos recibido una entrega fresca. Echemos un vistazo. ¡Wow, se ve genial! ¡Me la llevo! ¿Pero no tiene una morena? Lo siento, señor. Solo está disponible en rubio. ¿Qué? Oh, supongo que volveré a empezar. ¿Qué más tienes? Oh, esto está prometedor. Sí, esta es la chica. Me la llevo. Lo siento, ha sido preordenada. Una pareja acaba de llamar por ella, pero tenemos una amplia selección. No hay más. Eso es lo que tú crees. Esto acaba de llegar a mi casa. Es una oferta única. Juan, estoy intrigado. Ah, ¿es una broma? ¿Sabe qué? Me gusta. Trato hecho, señora. Esperaba que dijeras eso. Saluda a tu nueva hija. Vamos, no seas tímida. Vas a ser muy feliz. ¡Wow! Mírala ir. Entonces, ¿solo vuela? ¡Wow! Mira eso. Eso estuvo genial. Hola, papá. Amo los finales felices. Dame un abrazo. Me estoy emocionando. Me prometí que no lloraría. Hay tanto que limpiar. Pero ya casi he terminado. Y ahora puedo relajarme. ¿Qué? ¿Sobre qué estoy sentada? ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? Esto no es bueno. Quizá no se dé cuenta. ¿A quién quiero engañar? Está roto. Tengo que esconder esto. Haré como si nunca hubiera pasado. Actúa con naturalidad. Hola, mamá. ¿Has visto a mi yo-yo? ¿Yo? Oh, no. Y definitivamente no lo rompí. Qué cosa más rara para decir. Está bien, seguiré buscando. Uf, estuvo cerca. ¿Ah? ¿Qué es ese ruido? Viene de afuera. ¿Dónde podría estar? Me siento tan perdida sin él. Tiene que estar por aquí. Yo-yo, ¿dónde estás? Esto me rompe el corazón. Mírala. El mundo parece mucho más oscuro ahora. Tendría que haber sido yo. Tengo que hacer algo. Después de todo, es mi culpa. ¿Quieres chocolate? No, demasiado pequeño. No pasa nada. Mira lo que tengo. Lo único que quiero es mi yo-yo. Los dulces no pueden llenar ese vacío con forma de yo-yo. Espera, ya sé. ¿Qué tal un tazón de tus cereales favoritos? Esto te animará. No, no lo quiero. Me estoy quedando sin ideas. Espera, tengo una brillante. Te va a encantar. Cortaré dos círculos de un trozo de cartón. Pondré un poco de pegamento en uno de ellos. Haré un pequeño patrón con él. Luego pegaré los círculos. Los presionaré. Luego pondré más pegamento encima. He hecho dos círculos rojos de papel. Me aseguraré de que estén pegados. Luego tomaré marcador. Dibujaré un círculo grande en el papel rojo y lo rellenaré. Me aseguraré de mantenerme dentro de las líneas. Haré lo mismo en el otro círculo rojo. Ahora necesito un lápiz. Haré un pequeño agujero en el interior del cartón. Y voy a insertar el extremo del lápiz. Agregaré el otro círculo de cartón. Luego lo rodearé con una cuerda. Es un yo-yo hecho a mano. Mira lo que tengo. Lo he hecho especialmente para ti. Ah, déjame ver eso. ¿Este es un yo-yo? Vamos a probarlo. Supongo que servirá. ¡Wow! ¡Funciona! ¡Es genial! ¡Es como mi viejo yo-yo! ¡Uf! ¡He salvado el día! ¡Es mucho mejor que el roto! ¿Ah? ¿Ah? Ya es por la mañana. ¡Oh, no! ¡Me quedé dormida! Tengo que darme prisa. No quiero llegar tarde. ¡Wow! ¿Qué acaba de pasar? Eso fue extraño. Da igual. No tengo tiempo para esto. ¡Ay, mi dedo! Eso duele mucho. Espera un momento. No tengo mis pendientes. Este día no hace más que empeorar. Tengo que encontrarlos. Vamos. ¿Dónde están? No los encuentro. ¿Dónde podrían estar? ¡Mami! ¿Qué pasó, cariño? ¿Cuál es el problema? No encuentro mis pendientes. Es un desastre. Todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Mamá está aquí. ¿Por qué tuvo que pasar esto? Los buscaré. No están aquí. ¿No? No hay rastro de ellos. Lo siento, hija. Espera un momento. Creo que tengo una idea. Sí, esto podría funcionar. Necesitaré un pop-it y una pistola de pegamento. Rellenaré los hoyuelos con pegamento. Justo así tendré que trabajar rápido. No quiero que el pegamento se fije. Ahora necesito un clip de papel. Romperé un trozo y lo pondré dentro del pegamento. Una vez que esté seco, puedo retirarlo del pop-it. Necesito una mano de pintura. Voy a usar pintura roja, obviamente. No quiero que se vea el pegamento. Esperaré a que se seque la pintura. Luego utilizaré un marcador para añadir puntos negros. Los dibujaré en un patrón. Creo que cinco puntos debería bastar. ¡Oh, es tan lindo! Pero no he terminado. Lo mojaré en purpurina dorada. Esto añadirá un poco de brillo. Necesitaré un par de juegos. ¿Qué te parece? ¿Qué tienes ahí? ¡Wow! Estoy impresionada. Déjame verlos. Se ven muy bonitos. Me encantan. Estoy tan feliz. ¿Qué tal me veo? ¿Ese es mi teléfono? Tengo un mensaje. No puedo creerlo. Tengo una cita. ¡Qué emoción! Mi pequeña está creciendo muy rápido. Será mejor que me vaya. Que te diviertas. Veamos qué hay en la tele. Oh, esto tiene buena pinta. Espera. ¿Qué fue eso? Hola, ¿hay alguien ahí? Ah, me encanta la vida criminal. Es tan gratificante. Señora, haga silencio. Toma una piruleta. ¿Esa sabor a fresa? Oh, esto se ve bien. Espera. ¿Qué fue eso? Hija, corre. Oh, ¿quién es ese? ¿Qué está pasando? Ataque fortivo. Sabía que ibas a hacer eso. Hagamos esto. Adelante. Estás cometiendo un grave error, amigo. La niña tiene un yo-yo. Tú te lo buscaste. ¿Qué? Oh, oh. Tengo un mal presentimiento. Voy a caer. Espera. Hablemos de esto. Hola, policía. Ah, lo siento. He aprendido la lección. Bien hecho, hija. ¡Yay! Horner es divertido. ¿Por qué no ayudas a tu hermana? Usa este delantal. ¿Tengo que hacerlo? ¡Será genial! Sí, seguro. Bien, hagámoslo. Amasa la masa así. ¡Ah, lo tengo! Se ve bien. Ahora un rodillo. Va a aliviar mi estrés. Oh, me gusta esta parte. Así, ¿verdad? Hornear es muy fácil. Hmm, algo no está bien. Ah, Luna, tenemos un problema. No comeré eso. ¡Haz algo! Ok, podemos arreglarlo. Fíjate bien en lo que haces. ¡Fue un accidente! ¡Mi cabello está estorbando! Hmm. ¡Qué problema! Es muy largo. ¿Puedes ayudarme? Bueno, creo que sí. ¡Un tijerazo rápido! ¡Jamás! Ok, y entonces plan B. No te muevas. ¡Ah! Creí que funcionaría. Aguarda. Debe haber algo que podamos usar. No, eso no. ¡Oh! Esto servirá. Bien, vamos a peinar tu cabello. ¡Oh, buena idea! ¡Hagámoslo! Pondré tu cabello en la máquina. ¡Guau! Debo pasarlo por completo. Lo paso por tu cabello y tendrás trenzas. ¡Guau! ¡Increíble! ¡Sigue! ¡Me siento tan elegante! ¡Se ve asombroso! Y tu cabello no se meterá en la masa. Terminemos de hornear. Solo hay que estirar la masa. ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Luna! ¡Ayúdame otra vez! Por eso no horneo. ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Qué bonitos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira! ¿Qué cariño? ¡Oh, flamencos! ¡Me encantaría uno! ¿Me lo darías? ¡Por favor, mamá! No tendrás un flamenco. ¡Oh, no es justo! Nunca me das cosas bonitas. Cambiemos de canal. ¡Mira eso! ¡Gatitos esponjosos! Podríamos tener uno. ¡No! ¡Quiero un flamenco! Pensé que dirías eso. ¡Oh, un perro! ¡Todos aman a los perros! ¿Te gustaría uno? ¡Hola! ¡Ya tengo uno! ¡Dame el control! ¡Bien! ¡Tómalo! ¡Quiero ver flamencos! ¡Son tan tontos! ¡Consígueme uno! Pero, ¿dónde lo tendríamos? ¿Y qué comen? ¡Aguarda! ¿No dijo un flamenco de verdad? ¡Esto arreglará todo! Haré una llamada. ¡Hola! ¡Quisiera hacer un pedido! ¡Sí, de inmediato! ¡Guau! ¡Eso fue rápido! ¡Oh, Sonny! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Una caja! ¡Genial! ¡Hay algo aquí dentro de la caja! Creo que te gustará. ¡Oh! ¡Amo las sorpresas! ¡Debí pensarlo antes! ¿Un flamenco de juguete? ¡Oh! ¿Y qué voy a hacer con esto? Deja que te enseñe. Este pequeño tiene hambre. Así que hay que alimentarlo. ¡Le encanta el alpiste! ¡Dejemos que lo coma! ¡Ahora va al inodoro! ¡Mira, mamá! ¡Se está comiendo la comida! ¡Es muy bueno, ¿no? ¡Sí! ¡Mira eso! ¡No puede ser! ¿Está yendo al baño? ¿Le damos un poco de privacidad? Está bien. A él no le importa. ¡Es increíble! ¡Casi termina! ¡Uh! ¡Qué alivio! ¡Hola, Sonny! ¿Qué haces? Solo un poco más. ¿Qué está pasando? Sonny, ¿me escuchaste? ¡Ah! ¡Hola, mami! ¡Oh! ¿Qué sucedió? Parece que saliste del circo. Vamos, hay que limpiar esto. Toma el jabón y lávate bien. ¿Tengo que hacerlo? Me gusta mi maquillaje. Está bien, lo haré. Pero no estoy feliz. ¿Ves? Lo estoy haciendo. ¡Ups! ¡Oh! ¡Wow! ¿Viste eso? ¡Qué atrapada! ¡Oh! ¡Vuelve jabón! ¿Pero qué? ¿A dónde fue? ¡Ups! ¡Oh, bueno! ¡Nos vemos! No tan rápido. Déjame pensar. Tengo una idea. Usemos esto. Quito la parte superior. Y lleno el recipiente con jabón líquido. ¡Eso es! Devuelvo la parte superior. Y está listo para usar. ¡Pruébalo, Sonny! ¿En serio? ¡Guau! ¡Aquí voy! ¡Guau! ¡Me dio un poco de jabón! ¡Esto es divertido! Buena niña. Quítate el maquillaje, ¿sí? ¡Que no falte nada! Así está mejor. Tú no lo necesitas. ¿Oh? ¿Qué es esto? ¡Oh! Los humanos dejaron un tesoro. ¡Es tan bonito! ¡Ups! ¿A dónde fue? Me encanta ir de compras. Pero a mi tarjeta de crédito no. Había tantas ofertas. Valió la pena. ¡Oh, hola, cariño! ¿Son mis regalos de cumpleaños? ¿Tus qué? ¡Oh, no! ¡No lo olvidé! ¡Lo juro! Debe haber algo que pueda darle. ¡No puedo creer que lo olvidé! ¡No puedo darle mis zapatos! ¡Oh, vaya! ¿Qué es? No, no. Esto es para mami. ¡Lo olvidaste! No. Ah, aguarda. Creo que tengo una idea. Hora de trabajar. Necesito un poco de creatividad. Quito la tapa de la caja y dibujo dos ojos en su interior. Justo así. Ahora pintarlos. Se ve bien. Dibujo una nariz y la boca. Y hago un hoyo en la boca. A Sony le va a encantar. ¡Estoy muy enojada! ¡Mira lo que tengo! ¿Una caja de zapatos? ¿Es una broma? Mira. Voy a vaciar los dulces en la tapa. Mételos en el agujero, ¿sí? ¡Oh, es un juego! ¡Lo estoy haciendo, mamá! ¿Sabes? Es divertido. ¡Ya los puse todos! Y yo tengo estos lindos zapatos. ¡Oh, me encanta esta bufanda! ¡Un pequeño corte aquí! ¡Se ve muy bien! Estoy tan aburrida. No puedes hablar en serio. ¡Esta clase es la mejor! Oye, Molly. Tienes algo detrás de la oreja. ¿Que tengo qué? ¡Vaya! ¿De dónde salió eso? ¿Eres maga? Tal vez lo sea. ¡Guau! ¡Increíble! ¡Eso me da una idea! Necesitaré mucho cartón. Y algunos resortes. Ahora puedo hacer una caja. Ya está tomando forma. Sí, con eso debería bastar. ¡Nindy! ¡Tienes que ver esto! ¿Ah? ¿Qué sucede? ¡Vaya! ¿Tú hiciste eso? No has visto la mejor parte. ¡Miras! ¡Está comiendo la moneda! Es bastante divertido, ¿no? Intentémoslo de nuevo. Esperaba que dijeras eso. Necesito concentrarme. No quiero cometer errores. ¡Qué moco tan jugoso! ¿Qué es eso? Esta es mi gatita. ¡Lo sé! ¡Es increíble! ¡Puedes estar celosa! ¡La quiero! ¡Solo mírenla! ¿Molly? ¿Me la prestas? ¡Por supuesto! ¡Es broma! ¡Ah, caíste! Eso no fue muy amable. ¡No hay manera de que sostengas a mi gatita! ¡Ah! Es tan mala. Pero le enseñaré. Comenzaré cortando este cartón por la mitad. Ahora necesito pegamento. Aplicaré esto alrededor del borde. Tengo una tira de cartón cerrado. Pegaré esto sobre el pegamento. Doblaré los bordes para hacer una caja. Enrollé un papel alrededor de un palillo de madera. Pondré esto dentro de la caja. Corté una ranura en este cartón. Esta será la parte superior de la caja. Sacaré el papel por la ranura. Luego dibujaré sobre él. ¿Y ya está? Molly, mira esto. Es una caricatura de Hello Kitty. Es bastante genial, ¿no? ¿Qué? ¿De dónde sacaste eso? ¡Ahora lo quiero! ¡Solo hay una solución! ¡Un intercambio! Tú sabes lo que quiero. ¡Uhú! ¡Vale la pena! Es tan suave y adorable. ¡Guau! Nunca había visto nada igual. Esto es lo mejor de lo mejor. Podría hacer esto todo el día. Mi alarma está programada. Es hora de dormir. Siento como si me olvidara de algo. ¿Pero qué? ¡Un momento! ¡Olvidé el examen! ¡Oh no! ¡Esto es malo! Necesito estudiar. Espero que no sea demasiado tarde. Muy bien. Puedo hacerlo. Es solo un semestre de estudios. ¿Qué tan difícil puede ser? ¡Estoy muy cansada! Pero tengo que seguir adelante. ¿Con qué estudiando, eh? Te traje unos bocadillos. ¡Oh! ¡Eres la mejor! ¡Lo sé! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Shh! Necesito aprender esto. ¡Tu lámpara parpadea! ¡Debe estar defectuosa! ¡Y ahora se rompió! ¡Eso no es bueno! Espero que no te asuste la oscuridad. ¡Esperen! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Hagámoslo! Dibujaré corazones en un vaso descartable. Luego los recortaré. Colocaré un disco de cartulina sobre el borde y pasaré un palillo de madera a través de él. Ahora necesito muchos discos de cartón. Los apilaré. Y les haré un agujero a ellos y al vaso. Ahora pasaré luces por el vaso. Pondré el palillo de madera en los discos de cartón. ¡Es una bonita lámpara de escritorio! ¡Oh, Mimi! ¡Esto te ayudará a estudiar! ¡Oh, wow! ¡Esto es justo lo que necesito! ¡Es perfecta! ¡Buena suerte, cariño! ¡Tú puedes! ¡Sí, supongo que sí! Este libro es muy interesante, pero leer es un trabajo duro. Me está dando hambre. Necesito comida. Por suerte vine preparada. Comeré unos dulces. ¡Son deliciosos! Estoy muy feliz. Nada puede arruinar esto. ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Pon los caramelos en la basura! ¡Esto es tan injusto! ¡Los estaba disfrutando! ¡Ya conoces las recas! ¡Me decepcionas, Mimi! ¡Ahora lee tu libro! ¡Soy demasiado astuta para ella! ¡Tengo más caramelos escondidos! ¡No! ¡No puedo! ¡Oh, sí puedo! Debe haber una forma de comerlo. ¡Esperen! ¡Lo tengo! Recortaré una nube de un trozo de cartulina. Luego le pegaré unos ojos y una boca. Aplicaré pegamento en los bordes. Y le pegaré poni. También necesitaré una cremallera. Es un cuaderno muy bonito. Pero guarda un sabroso secreto. Es como un dulce arcoiris. Justo lo que necesitaba. La profesora nunca lo sabrá. Mimi, ¿qué haces? ¡Nada! ¡De acuerdo! ¡No arruines mi hora de las papas fritas! No hay muchas cosas que puedan hacer interesante la escuela. Pero nuestras manualidades con cartón alegrarán cualquier clase aburrida. ¿Cuál es tu favorita? Cuéntanos en los comentarios. Recuerda compartir este video con tus amigos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos útiles como este.